Y al ritmo del discotequeo Volvemos, chicos, volvemos Sí, efectivamente, con un partidazo Entre For The Win y el conjunto De Pushing Uri se ríe diciendo, ¿por qué me toca narrar Con este hombre que está ido de la cabeza? Pero más ido de la cabeza estaréis vosotros Si no os quedáis a presenciar Este tremendo partidazo Uri, ¿qué tienen que hacer nuestros espectadores? Pues tienen que hacer lo de siempre Seguir las redes sociales Tanto de la NGL, ya sabéis, la cuenta de Twitch La de YouTube, la página web Pero también las nuestras ¿Qué? ¡Ah, ya está! Estaba esperando que saliera en las redes sociales Un poquito de retardo diciendo, bueno, no sé si ha salido o no Les he intimidado un poco Es la música, no la pongo yo Aunque lo parezca, no la pongo yo Vamos a hablar un poco Del conjunto de Pushing Contra el conjunto De For The Win, un partido que es vital Para los dos equipos Vital para los dos conjuntos Uri, y si te parece bien, vamos a empezar hablando Del conjunto de Pushing Todo tuyo, compañero Lo que usted quiera Venga, va Pushing, el equipo que la jornada pasada Perdía 3-1 contra El equipo de Amelia Un equipo de Pushing que Pintaba maneras al principio Pero que poco a poco Parece que está Destinado al fracaso Un equipo que Realmente Tiene un jugador estrella como el Rencore Un equipo de Pushing que Quizás el tener Ese potencial de Rencore Parecía que Con tres jugadores que trabajaran Podía ser suficiente Para conseguir los objetivos Del conjunto de Pushing Pero parece Que no está resultando Del todo bueno Hoy tienen un partido De vital importancia Un partido que Tienen que ganar sí o sí Contra el conjunto portugués De For The Win Si quieren tener opciones A estar en la parte de arriba De la clasificación Como escuchábamos Tanto a Mikel, Foe, Rencore Y Monster Comentar en el Media Day Que tenían ese objetivo De estar arriba De luchar Incluso por la Master Division Y que a día de hoy Pues no parece Que vayan a lograrlo Y para conseguir la remontada Pues necesitan ganar En el día de hoy Pero van a tener enfrente Al conjunto portugués De For The Win Que también es uno de los equipos Que ahora mismo Vienen fuertes Eso es Un equipo El de For The Win Que viene de ganar El otro día A Dark Pirates Por un ajustado 3-2 Que viene con dos victorias consecutivas Y en la que Bolt Ha vuelto a ser el Bolt Que nos cautivó el año pasado No el de la primera jornada Eso fue Un espejismo Del jugador portugués Pero sí que es verdad Que For The Win A medida que van pasando Las semanas Cada vez está funcionando mejor Con Sunny liderando al equipo Con Alexis Slay guiando como un loco Y luego con Bolt Y Kit Complementando a la perfección Un equipo portugués Que ya está En la parte alta De la clasificación Y que busca Su tercera victoria consecutiva Contra un rival Que está En momentos críticos Incluso Se puede Rumorear De un posible cambio En alguno de los jugadores Así que For The Win Va a intentar Asegurar La victoria de hoy Para asegurarse también Esa plaza en los playoffs No quería entrar No quería entrar a ello Uri Pero sí Quizás los rumores Que siempre Siempre Suceden Sobre todo Cuando no acompañan Los resultados Y la verdad Es que para Callar los rumores Para afianzarse Y para Aferrarse Como un equipo sólido Necesitan ganar El conjunto de Pushing Pero también Lo necesita For The Win Para demostrar Que ellos Son los jugadores Que ganaron La Masters Division En la temporada pasada Y que vienen también A ganar Esta Parece que está Esto prácticamente A punto de De empezar Vamos a repasar Los mapas Uri Los mapas que se van a disputar En el día de hoy Antes hemos visto Un crossroad Veremos si hoy Vemos alguno Diría que no hay ningún crossroad Pero sí que hay Garrison por un tubo Checkmate por un tubo Y en caso de que sea necesario Vemos otro raid Curiosamente En Search and Destroy Y Checkmate Es el mapa Favorito de los portugueses De hecho Creo que tienen Un 100% De winrate Tanto en En punto de aliente No, perdieron el primer día Pero en control Tienen un 100% De winrate Y en punto de aliente Perdieron el primer día Pero después Lo han jugado más veces Y lo han ganado Los portugueses Siempre tienen un mapa En el que se hacen muy fuerte Es la temporada pasada Y este es Checkmate Este año Era el mapa de Hagnard Ahora parece que es Este mapa de Checkmate Vamos a repasar Las estadísticas De ambos equipos Pushing con un 40% En punto de aliente Al igual que For The Win En Busquera y Destruir Ojo 100% Para el conjunto de Pushing Pero atención Porque no ha perdido Ni una sola vez tampoco For The Win En el control Si esto fuera cierto Le da cierta ventaja Al conjunto de Pushing Repasando las estadísticas Porque hay dos BIDs Si vas al quinto mapa Pero controles Solo va a haber uno Sí Y en punto de aliente Está igualada la cosa Así que puede llevarse Uno cada equipo Tranquilamente Estas son las estadísticas De ambos equipos Mucha igualdad En cuanto a números Si nos basamos solamente Solamente en las estadísticas Pero en las predicciones La gente no está de acuerdo En esta igualdad Y creo que estamos Bueno, no todos no Tú no Estamos el resto Todos de acuerdo En la victoria De For The Win Los portugueses Que van a querer Hurgar en la herida De Pushing Y hundirles aún más En la clasificación Y para que no suceda eso Pues yo voy con el conjunto De Pushing Para darles esa energía Ese ánimo Que necesitan para conseguir La remontada Es un equipo Que realmente Si trabajan todos a una Si reman todos Hacia la misma dirección Y sobre todo Apoyan y se complementan Para darle energía A Rencor Yo creo que Rencor Puede ser un jugador Capaz de terminar La balanza Hacia su lado ¿No? Hacia su favor O sea A su favor Chicos Es momento de que vosotros Nos digáis también Vuestras predicciones Votando Exclamación PSH O exclamación FTW PSH Si vais con Pushing FTW Si van con el conjunto De For The Win Ahora la barra empezará a moverse Evidentemente Imagino que mucha gente Irá con For The Win Vaya Muchísima gente Con For The Win Y no es de extrañar Son ahora mismo Los favoritos Para llevarse este encuentro Y tenemos que ver La mejor versión de Pushing Como la vimos en su día En algunos momentos ¿No? Es cierto que Pushing Quizás ha mostrado Un buen nivel Pero Lo ha mostrado A Destellos Lo ha mostrado A Intermitente Mucha gente también Vemos que También apoya a Pushing Pero es innegable Que For The Win Deberían ser los favoritos Sobre el papel Por la racha que llevan Sobre el papel Deberían ser los favoritos Obviamente Ya no solo Ya no solo Porque Como grupo Como equipo Pueden ser mejores Sino porque Uno Son los vigentes campeones De la Masters Vision Esto es indudable Y dos Pushing No está atravesando Un buen momento Solo ha ganado Un partido Y ese partido fue Precisamente Contra Veteranos Que es el único equipo Que no conoce la victoria De esta Masters Vision El problema aquí Uri Es que yo creo que Si Pushing quiere ganar Tiene que hacerlo rápido Tiene que hacerlo Por un 3-0 O un 3-1 Me explico For The Win El conjunto portugués Es un equipo Que mentalmente Son súper sólidos Es un equipo Que mentalmente Está muy trabajado Lo hemos visto En varias ocasiones De igual que el marcador Sea adverso De igual Que empiecen perdiendo Ellos mantienen la calma Son jugadores Ya Veteranos En cuanto al Call of Duty Se refiere Y son jugadores Que se han curtido En mil batallas Y que Si los escuchamos En el Mixon Veremos Que sobre todo Son capaces De mantener La calma Algo que Habla muy bien Del conjunto portugués Y que sobre todo Ayuda A tener Estas remontadas Uri Yo creo que va a ser For The Win El que va a ganar Lo habéis visto En las predicciones Pero es que Si nos basamos En los duelos individuales ¿Vale? Posición por posición Vemos que es superior For The Win En el duelo de largas Tienes a Sunny Contra Monster Sunny Se impone a Monster En el duelo de Slayers Puedes poner a Mikkel O a Renkor A quien tú quieras Pero en el otro lado Tienes a Bolt Y a Alexis Renkor es buenísimo Todos lo sabemos Pero Bolt y Alexis También son Extremadamente buenos Y luego En el lado de los SMGs Tenemos a Kit Contra Foex Es verdad que Foex Es un chaval Que empezó a competir Recientemente hace poco Me lo comentó En el día En el Media Day Pero Estaba temblando Como un flon El chaval Pero es que delante Tiene a Kit Que es uno de los mayores Talentos portugueses Todo el mundo Cuando hubo el momento En el que For The Win Parecía que hacía el cambio Que Kit se iba Y entraba Mark Y la gente decía Ahora son peores Porque Kit era el mejor De ese equipo Obviamente Si el mejor Es el Slayer El SMG Foex Aquí Tiene todas las de perder En el duelo individual Si la verdad es que Si analizamos el equipo Uno a uno Pues evidentemente Renkor Es quizás Muy superior A cualquier otro jugador Porque es uno de los Grandes talentos De uno de los mejores Jugadores de la competición Pero el resto de jugadores Quizás el uno contra uno Perdería Contra For The Win Y eso pues Hace que sea Pues ventajoso Para For The Win De hecho No vamos a enrollarnos más Y vamos a ir directamente Al partido Pues no 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 Me meten Prisauri Y luego El Call of Duty decide Pues decir que no El Scan and Repair Ya sabes Estas cositas Mágicas Que tiene el Call of Duty Al que queda mal Soy yo Vamos al partido No ¿Sabes? Es como Ya La recogida de cable De la De la nada Es como si fuera Es como si fueras A tirar una caña Y luego dices Ostras no Que Tenemos al realizador Pidiéndonos perdón Pero no es culpa suya No no Tampoco es culpa No es culpa suya Es culpa del juego Que está roto Que lleva tres meses de vida Y sigue roto Muy bueno Muy buen juego La verdad Muy bien Muy bien trabajado Sí Bueno A ver Vamos a hablar De algo importante Uri Hablemos La caja ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto crees tú Que Que es necesario Esa extra motivación Y ese éxtasis A la hora de jugar Hemos visto en el mapa Bueno En el partido anterior Como Bueno En el conjunto de Dark Pirates Celebraba ¿No? Efusivamente La victoria Con alguno que otros tacos Y demás Está bien Siempre Se ha Ha ido ligado ¿No? Ese frenetismo ¿No? Esa agresividad Con Call of Duty Si no Bueno Miraros Eventos presenciales De hace años Donde los gestos Y las palabras Estaban a A la orden del día Y Realmente ¿Hasta qué punto Le hace bien eso? Uri Yo creo que Llevarse por las emociones Siempre es bueno A no ser Que la única motivación Que tengas Para un partido Sea precisamente Esa rabia Que tengas Contra algún jugador Yo creo que Si hay un componente Extra Que son esas emociones Siempre Va bien Tener esa motivación De saber que eres mejor De que has trabajado mejor Que vas con la actitud De me voy a comer el mundo Y si encima Tienes ese extra Añadido de Encima voy a ganarle A este tío Que me cae como Muy mal Pues Pues mejor Que mejor Claro Ahora muchas veces Cuando vamos a decir Una frase hecha Es como ¿Puedo decirla o no puedo decirla? Está el señor Twitch Con la varita Baneado Ah Tiene varita Es Voldemort Es Voldemort Es Voldemort Ahora sí que nos manejan Por listos Venga ¿Cómo que Voldemort? El innombrable El innombrable Bueno Yo también Creo que entra En juego A esto de que estamos hablando De De la efusividad A la hora de De jugar El tema del ego Sí chicos El tema del ego Quizás que lo tú Y sea uno de los juegos Donde hay más ego Es cierto que quizás No es el que más Hay otros juegos En el que el ego es Bueno Es el tier 1 Pero sí que es algo Que quizás En ocasiones Aunque no me parezca Hace bien Tener esa Esa cualidad De decir Ostras Soy buenísimo Voy a piquear Y le voy a matar Muchas veces Imagínate Imagínate que Tener un equipo De cuatro tíos Y los cuatro Son modestos Y dices Ostras que yo no sé Si lo voy a matar o no Y ya piqueas con miedo El tío que piquea Con valentía Y confianza Ese tío se lleva la kill Y podéis ver mil ejemplos También te digo El ego chal Está bien Pero hay veces Que es excesivo De estar a un soplido Estar a un soplido De que Te hagan Y te maten Y estando En esta situación Jugadores Es decir Es que da igual Lo voy a matar igualmente Y asoman A media bala En plan Pecho descubierto Ven a por mí Y obviamente Este ego chal Es el que no se tiene que hacer Ese ego chal Mal Es una vez Sale bien Perfecto Sale mal Bueno Das la info A tus No sale bien Repiquea otra vez ¿Sabes? No hagas el vículo En la intro No hagas el Porque al final Vas a acabar muriendo A ver En una pública Si haz lo que quieras Haz todo el ego chal Que quieras Pero En competición Serios A ver Yo sé de donde viene Lo del ego chal De vículo En el video de presentación Lo vi ¿Por qué? Pero Es una afirmación Errónea E incorrecta Porque lo que Lo que hace Vículo Lo que hace Vículo es Shoulder pick De asomar el hombro Ver información Y esconderse otra vez Es verdad Es verdad El shoulder pick Para dar información A sus compañeros Eso no es ego chal Vículo Lo sentimos Yo te defiendo Vículo No te preocupes Ahora sí Parece que está todo correcto Todo bien Vamos a ir con las alineaciones De este partido Y ahora sí El mapa ya ha empezado Punto caliente Tenga Harrison Primeros segundos Primera ventaja Que se lleva El equipo de Pushing Monster aguantando Desde dentro Con el AK-74U En un rol en el que No estamos acostumbrados A verle De momento defendiéndose bien El jugador de Pushing Y el equipo Sumando El rencor Con la diamante 4 para 4K para él Le aumento El conjunto de Pushing Sumando bastantes puntos De este primer Hardpoint Kids que acaba Con la vida de Monster Se mete para adentro For the win También A sumar Y el conjunto de Pushing Que ya está En el segundo Hardpoint Bien ubicado Bien situado Aunque Alexis Consigue la primera Está tirado por Michael Y bueno El señor Michael Que se mete para adentro Consigue de nuevo Pushing Ponerse en una buena posición Y veremos ahora Porque esto es clave Doble por parte Del conjunto de Pushing Uri Que de momento Se pone por delante Y está jugando muy bien Sí, sí Obliga por delante A jugar al retake En este segundo punto caliente Fueck y Monster Que limpian las inmediaciones Y con esa doble Se asegura en sumar Unos puntos más extra Para su equipo Mikel y Renkor Desde las afueras También Haciendo tareas De limpieza Intentando eliminar A los jugadores De For the win Que intentan aproximarse 23 segundos restantes No le es rentable Ahora mismo A los portugueses Intentar hacer El último push agresivo Van a preparar La rotación al siguiente Pero la ventaja Aquí ya es de más de 60 Favorable a Pushing Empiezan a pushar También los jugadores De Pushing Para intentar arrebatar Las posiciones Del conjunto de For the win Recordemos que el P3 Sale bastante alejado Que están en una muy buena Posición For the win Para poderlo mantener Y empezar a sumar Realmente En este mapa Porque 5 puntos Sinceramente No es sumar Pero cuidado Porque se mete Miquel Miquel que consigue visualizar A uno de los jugadores De For the win Llega también la caballería Miquel por arriba Miquel que acaba de conseguir Miquel acabando con Bolt Se mete For the win A sumar Se mete también El conjunto de Pushing Y de hecho Renkor va a acabar Con la vida de Sunny Y no solo eso Sino que va a acabar Poniéndose en una posición En la que va a ser localizado Porque ha eliminado El conjunto de For the win Que está aguantando Pero no estaba sumando Hasta este último momento Y sigue sin sumar Y estos son problemas Porque por mucho Que For the win Y hubiera aguantado La posición La acaba de perder Pushing que empieza a sumar Y Pushing que podría incluso Llegar a rondar cerca Los 100 puntitos Ah, los va a superar Los va a superar Bueno, o no Sí, sí Tiene el respawn favorable El punto que con mucho Va a estar disputado En algún momento Pero podría sumar Estos últimos instantes El equipo de Pushing Bolt Intenta molestar un poquito Rascar alguna kill No va a ser el caso Le acaba haciendo El shutdown monster Los últimos segundos Que van a ir Del lado de Pushing Gaming Que se va a quedar En 95 For the win Ya emplazado En el siguiente punto caliente En el que está ubicado Justo debajo Del tanque flotante 95-23 Los portugueses Intentan sumar Y recuercar Miguel que destruye Ese sistema atrofi Para poder lanzar La granada Desde la altura Kidd como si fuera un ángel Cayendo como si fuera Un águila Cayendo desde la zona De telecomunicaciones Consiguiendo la kill Y sumando puntos Dentro del hardpoint Mikkel que va a acabar Muriendo a manos de la Sente También hacia lo propio Con Sunny Se mete para adentro Kidd consigue sumar For the win Consigue estrechar el marcador Pero tienen que aguantar Este hardpoint De la zona del tanque flotante Lo máximo que puedan Kidd que se queda escondido En la zona de basura Se acaba siendo eliminado No está sumando ahora mismo El conjunto de For the win Se mete de nuevo Alexis Para adentro Pero están teniendo Problemas para sumar Y por si fuera poco Pushing Que debería sumar Los últimos instantes De este hardpoint Del tanque flotante Y además Tiene la rotación ganada De cara al siguiente Punto caliente Lo cual les va a permitir Ampliar todavía más Esa ventaja que tiene Ahora mismo En el marcador Otra vez For the win Que va a tener que jugar Al retake Foix aguantando Desde dentro Le van a caer las granadas Las consigue esquivar Él también va a hacer uso De esas utilidades Y se lleva la kill Pushing sobre Keith Puede ser la doble Le acaba haciendo El shutdown bolt Es una doble Por parte de cada equipo Alexis que intentaba Entrarse al punto caliente Rencore que consigue la doble Para limpiar Esa ubicación Pushing sumando nuevamente Y ampliando la ventaja Está jugando muy bien Pushing Muy bien colocado Llevan 111 puntos Podrían incluso sumar más Monster aguantando Muy bien desde dentro Del Harping Consigue acabar Con uno de los jugadores De for the win Se va a quedar en esta posición Sigue sumando El conjunto de Pushing Y esto es un no parar Podría incluso llegar A la diferencia De 100 puntos A favor del conjunto español Del conjunto de Pushing Y es que yo creo que Está sorprendiendo A propios y extraños La actuación ahora mismo De Pushing En los primeros instantes Del Harping Cuidado con Mike Que consigue la doble Con la XM4 Con la skin de Diamantito Que bien que lo está haciendo Pushing Consigue otra kill Más Monster Para acabar Con uno de los jugadores De for the win Aunque es tradeado rápidamente Por uno de los jugadores portugueses Pero aún así El que suma dentro del Harping En esta segunda rotación Es el conjunto de Pushing Como lo ha hecho desde el principio Sigue aumentando la diferencia Sigue despuntando En el marcador Y como esto sigue así Uri Me huele a victoria De Pushing De hecho Craniel es un buen momento Para escuchar Cómo se comunican Los jugadores de Pushing Han nacido el níper 100% Vale Te apoye Son muchos puntos Con control Quédate atrás Bloquea 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 Tengo abajo El server No muere el server Abajo de medio Kits Y otro punto Queda uno punto Se está tocado Dar un tiro Otro abajo de medio Son dos Lo tengo arriba Lo tengo arriba Pasarela Pasarela Aguanto fullback Vengan con Esquera rápido Apoya el punto Chicos Van todos por server Van todos por server Dale Juan aguantate Tengo el crucer Juan un tiro Juan un tiro Son dos Juan son dos Uno un tiro Los dos tocaos De cara Ya está De cara De cara De cara Cuatro ya Cuatro ya Cuatro ya Dos más Tengo dos Tres en L Dos en L Dos en L Dos más en L Sí, sí, dale Monster Lo coge de cara Dos más en L Chavales Aguanta Aguanta Nazco bien Nazco bien Nazco bien Apóyame Dale, dale Aguanta 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 Madre mía La que le está dando Pushing a Ford De Wynn En estos momentos Y la comunicación Muy activa Sobre todo De tres jugadores El que menos Estaba participando Era Foex Pero Renkor Y Mikkel Llevando la voz cantante En el equipo de Pushing Sin duda Muchísima información Buen rollo Ningún momento De desconcentración Por así decirlo Ningún momento Dubitativo Del conjunto de Pushing Todo el rato Concentrados Y dando información Que es lo que requiere Todo el equipo Competitivo De Call of Duty Para rendir al mejor nivel Y espérate Porque Ford De Wynn Acaba de despertar Conseguía bastantes kills Y aquí tiene la clave Renkor Vamos a ver Lo que puede hacer Renkor Alex Es que le sale Acaba rápidamente Con su vida Localizan también A otro jugador En la zona de taller Vamos a ver Si puede recortar diferencias El conjunto de Ford De Wynn Que de momento En este P3 Conseguía superar La barrera De los 100 puntos Suri Pero fue Acaba de romper La esperanza De Ford De Wynn En un momento Le acaba haciendo El shutdown Kidd Ford De Wynn Que quiere Asegurarse Los últimos segundos De este punto caliente De la rotación 15 segundos restantes 187 a 115 Ha conseguido Recortar un poco Esa desventaja En el marcador Y la rotación Al siguiente Obviamente Que es trascendental Para los portugueses Bolt Que se llevan aquí Importantísima Ese uno para uno Que le da la rotación Al equipo Triple en el cómput global Por parte de Ford De Wynn Que empieza a sumar En la activación Del cuarto punto caliente Alexis Pusheado En telecomunicaciones Obliga a retroceder A los jugadores De Pusheen Que deciden Ir por el centro Del mapa Donde les está Esperando Sani Ha sido clave Ese Pusheo De Wynn Por la zona Del tanque flotante Conseguía acabar Con Rancor Y hacía Que su equipo Pudiera conseguir Una triple Y por lo tanto Meterse para dentro A sumar en el hardpoint Pero la alegría Le ha durado muy poco Al conjunto portugués Porque rápidamente Vuelven a perder El hardpoint De hecho Pusheen Intentará superar La barrera De los 200 puntos Con Foyt Metido para adentro Es una triple para él Van a superar Ahora sí La barrera De los 200 puntos Y lo que estamos viendo Por parte de Pusheen Es algo que no Nos habríamos esperado Uri Una visión Una imagen Una cara Totalmente distinta De un Pusheen Que de momento Va a pegarle Una paliza Pese al resultado Al conjunto de Ford Wynn En este primer mapa Si esto termina De esta manera Queda mapa Wynn Aún no ha cerrado El mapa Pusheen Le quedan Un poco menos De 50 puntos Doble ahora Para Monster En telecomunicaciones Muy importante Para el equipo Pero Alexis Está colado en él Se lleva la vida De rencor Que estaba intentando Sumar Para su equipo Se encuentra El segundo En lead Él es Mikkel Quien le acaba Eliminando Doble para el jugador De Pusheen Triple en el Compute global Para el equipo azulón Y Foyt Que tiene la Última kill En sus narices Acaba confirmándola Matando a Sani Sumando nuevamente Pusheen 215 a 150 Más o menos En el marcador El punto que ahora mismo Está en blanco Pero For The Win Se mete rapidísimamente Para seguir sumando Bueno Tengo que seguir la kill De kids Aguantando Yo no puedo sumar Pero vosotros tampoco Es lo que está diciendo aquí El señorito monster Se mete para adentro Lucha con ball Se lleva al duelo Siguen aguantando Siguen sumando Y están solo A 28 puntos De llevarse el gato al agua De llevarse la primera victoria En el primer mapa El conjunto de Pusheen Mikkel Que acaba también Con la vida de Alex Esa es una triple Por parte del conjunto De Pusheen Que sigue sumando Y que poco a poco Está muy cerquita De cerrar el mapa Nada 20 puntitos Le quedan tan solo Y están perfectamente Emplazados Para que se cierren En este preciso instante Las posiciones quedan muy buenas Para intentar forzar El respawn lejano Pero ese push De Mikkel Acaba rompiendo el respawn Les van a venir por la espalda A los portugueses Consiguen la doble Los Portus Doble para Foek Que conseguía Limpiar un poquito Las inmediaciones Del punto caliente Y ganar tiempo Para su equipo 239 a 160 Volt Intenta disputar Lo que sea En las escaleras De la pasarela Doble para For the win Puede ser la triple Lo acaba siendo Se queda solo Monster con vida Que tiene que ocultarse En el túnel Donde le están buscando Los jugadores De For the win Le acaba Acaba muriendo Finalmente Volt A manos del Sucedicho monster Tradea la kill Sunny Está rodeado Le acaban matando 10 segundos restantes Que quiere sumar El equipo de pushing Para cerrar el mapa Llega los jugadores De Portugal Los jugadores De For the win Para limpiar Las inmediaciones Del punto Y van a evitar Que se cierre Nos vamos a ir al siguiente Cranial Donde están situados Los jugadores portugueses Se mete For the win A disputar Tiene que hacer Una auténtica locura Aquí en la zona De Satriz Intentar sumarlo En su totalidad Para intentar Tener opciones A remontar el partido Pero lo va a tener Francamente complicado Alexis en telecomunicaciones Consigue acabar Con la vida de Foix Intenta meterse Monster Y compañía dentro Del Harpen A disputarlo Pero Alexis El subido encima De la caja Va a conseguir una kill Que le consigue Hacer el apoyo Acabando también Con el jugador De Mikkel Por la zona De atrás Foix Que se mete para dentro Cuidado porque llega También la kill De Foix Renko Que está aguantando Doble de Foix Pushing Que se va a llevar La victoria Pushing Que va a conseguir Ganar Al conjunto De For the win Contra todo Pronóstico La imagen Mostrada Por el conjunto De For the win Quizás En los tramos finales Ha sido buena Pero ha sido Muy inferior A lo que nos ha enseñado Pushing En este primer mapa En Garrison Es un Pushing Que sin duda Es lo que Lo que veníamos Queriendo ver Desde un principio Esas Esas scrims De Pushing Que veníamos avisando Pushing es que está jugando bien Es que le están ganando A varios equipos Es que los mapas De respawn Los están jugando De lujo Este es el Pushing Que queríamos ver Al principio de temporada Y que solamente hemos visto En ciertos momentos Como en En pequeños destellos Y que ahora Hemos visto El verdadero potencial Que tiene este conjunto Y For the win Que ha empezado Muy dormido El partido Ha permitido Que Pushing Tuviera una ventaja De más de 100 puntos En los tramos iniciales Del partido Y han ido A remolque En todo momento No han conseguido Tener el control Absoluto del mapa En ningún momento Cosa que sí Ha conseguido Pushing En ciertos momentos Del mapa Que son los que Al fin y al cabo Les han permitido Sumar el primer punto Del partido Llevarse este punto Galiente en Garrison E ir con esa ventaja Al siguiente mapa Buscar y destruir Donde habíamos visto Que los chicos De Pushing Se defienden bien Es cierto que hemos dicho Quizás que Bueno Que quizás El nivel individual De Foix Monster y Mikkel No estaba a la altura De los jugadores De For the win Pero es cierto Que Renko Se ha hecho 30 kills También se las ha hecho kids Pero a nivel individual Hay que destacar Que tanto Foix Como Mikkel Y Monster Han estado A un nivel altísimo Hemos visto Como ganaban duelos Hacían dobles Se metían para adentro A disputar Tremendo Lo de Pushing También te digo Necesita ahora For the win Conseguir la victoria Porque como te he comentado Si Pushing quiere conseguir Ganar los 3 puntos Tiene que ganar rápido Porque For the win Es un equipo Que mentalmente Saben hacer el reset Llevan mucho tiempo Jugando juntos Y por mucho que el marcador Este en contra Siempre te pueden jugar bien Siempre te pueden Llegar a remontar Pushing lo veo más complicado Si consigues hundir Mentalmente Al equipo de Pushing Si ahora por ejemplo For the win Consigue El Buscar y destruir Y el control A Pushing lo hundes Mentalmente Y es muy difícil Que remonten Sin embargo El conjunto portugués Si que lo veo más Capaz de eso Y una cosa que me ha Llamado mucha atención En este mapa Es ver a Monster Jugando con el AK-74U Estábamos acostumbrados A verle jugar de main AR En el equipo De llevar ese rol De ancla En Pushing Y en este mapa Jugando de algo totalmente opuesto Con el AK-74U Y aguantando dentro del hardpoint Y le ha ido muy bien Le ha ido muy bien Al equipo de Pushing Que recordemos Ha ganado el primer mapa Por 250-193 Si no me falla la memoria Ha sido el resultado Del punto caliente Y ahora es turno De irnos al Buscar y destruir En este caso Repetiremos En Garrison Hemos visto muy bien A Garrison A Garrison Hemos visto a Garrison Sí, lo hemos visto muy bien A Garrison Y a Pushing también O sea, repetimos mapa Estas son buenas señales Para Pushing Pero que no se duerman En los laureles Que el conjunto portugués Por algo Han sido los jugadores De For The Win Campeones De la Master Division Así que Oye De la primera edición De la Master Division Así que Que no se relajen Que aún queda mucho partido No nos vamos muy lejos Uri, volvemos A este Garrison Volvemos Y Y la verdad es que Quizás Quiero pensar que Que el partido Va a estar muy igualado Que Que ahora vamos a ver Un Buscar y destruir Muy Equitativo Pero Realmente No sé si va a ser así Pues de momento Empieza muy bien Para Pushing La primera ronda Primera sangre para ellos Y dificultándole El ataque a For The Win Situación de Dos para Uno Alexis solo Contra el mundo Ha conseguido La doble Pero no ha podido Con el tercero Que le venía por la espalda Pushing Que se impone En la primera ronda Defensiva En un mapa En el que ya hemos visto Mil veces Que lo realmente complicado Es atacar Por lo tanto Ganar la defensa Debería ser Algo sencillo La tarjeta de la tarjeta La tarjeta de Rancor Me encanta Es que es espectacular La lleva Oney también Creo Hay varios jugadores Que la llevan La de Gochal Me gusta Me gusta Fan Ese no es Alexis Este sí es Alexis El niño El niño maravilla Uno de los jugadores Más prometedores También En la escena portuguesa Tú indicabas antes a Kids Alexis también Es otro que Que tal baila Uno de los jugadores Partícipes De De la victoria De For The Win En la Bueno De la que era Team Paragon For The Win La unión Que hubo en la Primera temporada De Perdón De Master Division Y Es un Un jugador que Tengo ganas De ver Qué es lo que es capaz De hacer Ahora que está Quizás más consolidado Con el equipo Al principio me acuerdo La temporada pasada Que era como El niño nuevo Desconocíamos de 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 su nivel De cómo Iba a jugar Con sus compañeros Y de momento El que está jugando bien Es Ball Consiguiendo la primera Alexis Precisamente hablando Del Rey de Roma Consigue acabar con la vida De Monster Otra más para Ball Se va a quedar Solo Rencore En el 1 para 4 Situación complicada Para el capitán de Pushing Que de momento Se queda en la zona de ratas Tiene una papeleta Prácticamente imposible De hecho Le acaban eliminando Ronda limpia Para For The Win Que consigue poner las tablas En este arranque De buscar y destruir En Garrison Y clave Esta doble kill De Bolt Primero a Mikkel Y luego volviéndole A asomar A Fuex Para confirmar La doble kill Que daba la ronda Prácticamente Al equipo Al equipo portugués De momento Ambos equipos Que ganan la ronda De defensa Ahora es turno De atacar De nuevo Por parte del conjunto De For The Win Veremos si Tiene Más suerte Que la primera ronda A ver ¿Qué? A mí este mapa En BID No me gusta Ya lo he dicho Mil veces Y menos sin humos Es un mapa Muy estrecho Y es lo que dices tú Sin snipers Ni humos El ataque Se complica mucho Y no No ¿Tienes un chaval Como Kidd Suelen ser rondas Muy lentas Y no No me gusta No me gusta De hecho espero que entre express Y se vaya Garrison BID De la rotación Doble ahora para Kidd Situación de 4 para 2 Para los portugueses Que se les pone muy bien La ronda Se les pone muy de cara Esta ronda atacante Uri que ya miraba Con cara de Bueno Otra ronda más En la que van a ganar Los jugadores defensores Pero en este caso Va a conseguir hacer el plante El conjunto de De 4 the win Y de hecho Se va a llevar la victoria En esta ronda también 2 a 1 Para el conjunto portugués Y limpia Ronda limpia Y en ataque Bueno Justo digo que La cara es difícil Venga Uri, crack Fiera más tú donde Retratado Ostras Mira, mira, mira ¿Qué has hecho? No sé tío ¿Tú en servabas esto? No No lo creo 2-1 para 4 the win Tiene que ser esto Agüita Chicos Que ver agua Hay que hidratarse No quiero veros Con los labios secos Y Y con falta de hidratación Hay que hidratarse Y si es de agua Mejor Cuarta ronda del juego Atacando Pushing Que va a intentar Dirigir sus filas Hacia ese objetivo de B Bolt Está agachadito Justo al lado También Ubicado en la zona Kids Ocultándose Tras el tanque central Para buscar Ese primer pick Que abra la ronda Para su equipo Monster Que no se atreve A asomar Y se lo sigue tomando Con calma Pushing ¿Qué han hecho con los vídeos? Hablado con los jugadores Pues nada Aguantarse ha dicho De momento La primera kill Que es para el conjunto De For the win Mikkel Que ya no va a estar En las filas de Pushing Tampoco lo va a hacer Volta en For the win Rengo que conseguía la kill Pero rápidamente La ha tragado por Keith Y ahora es cuando Tienen que demostrar Tanto Monster Como Foex De lo que están hechos Dos para O uno para Tres mejor dicho Se va a quedar solo Foex Conseguía localizar A uno de los jugadores De For the win Pero al final Acaban con su vida Tres a uno Ventaja para For the win Ventaja para el equipo De la OTAN Y ahora mismo Pues vemos como La replay Era complicado Que pudieras pasar Cuando tienen la mira puesta Es muy difícil Además estaban muy bien Posicionados Porque estaba Bolt Mirando el cruzo Mirando el cruce De Keith Que estaba mirando El cruce precisamente De Bolt Estaban mirando Cruzados Por lo tanto Era una muy buena posición La que tenían los portugueses Vamos a irnos Con el Mixon Vamos a ganar o green Alguien queres ganar O barril Se conseguir Cuidado Os jugadores podem puxar Os jugadores podem puxar Cuidado Tu viu que puxe mei Não Ninguém puxou Vou sunar top green Nada Nada à direita Deixa-me saltar first Eu salto first Há aqui um bench 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 Desceu Desceu Não vejo nada Não vejo nada Alexis Fica-me a ver Esse lado Está aqui Está aqui Nas casas Eu faço Eu faço flash Calma Há um vent Há um L Não, não Continua aqui Vou puxar ele Vou puxar ele Espera aí É para eu picar no meio Está aqui Está aqui Está no tank 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 O ranker está full base Ali Tem um vent Agora Don't shoot Nada puxou Nada puxou ele Como é que ele mata Meu testa esta arma Putz Há um full back base Pega tank Posso plantar Posso plantar A direita Já Podes Plantar Plantar Não está Alguien Os jugadores Já jogam No Não deem a vida Vocês têm a bomba plantada Não deem a vida Deixem-me ouvir Deixem-me ouvir Estão bricos 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 Tenho vento Tenho vento O kit tem a bomba Ninguém deixe a bomba Eu tenho AMC's Eu tenho Diz-me se ele crossa Alguém tem o L Alguém tem o posto Ele tem o posto Eu tenho o posto Eu tenho o posto Ok Estão a entrar L Mikkel Mikkel dentro do L Estão a entrar Estão a ver isto Estão a ver isto Estão a ver isto Vou dar pin Calma Jogue em vida Está aqui um gajo Estou a churrar Tenho a bomba Tenho a bomba Não Está ele Está puxando Está puxando Estão a puxando Estão a puxando Estão a puxando Estão os dois tem bem vintes Um slide O que? Mas você começou a morrer O que é que morreste aqui Alex? Meu Deus Eu ia matar um gajo Estava a 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 estar floating e fui surpreendido Ficamos la frustración Del conjunto de For The Win En una ronda En la que la tenían Prácticamente de cara Se quedaban en un 2 para 3 Y finalmente Entraba como una exhalación Renkor y compañía De hecho Renkor Con esta doble magistral Desde la zona de pasarela Ha sido triple Ha sido triple finalmente Conseguían remontar Y ganaron una ronda Importantísima Porque pasamos Del hipotético 4-1 Al 3-2 Y ahora es una ronda En la que Pusin Se consigue ganar Esta ronda atacante Pondría la igualada En el marcador Pues vámonos ahora Con el punto de vista De Alexis Al menos de momento Alexis que no va a tener Demasiada acción En este tramo inicial De la ronda Y lo importante Está en telecomunicaciones Donde está intentando La entrada Al equipo de Pusin Miquel Que ya ha caído A manos de Sani Que era el único Jugador de For The Win Destinado a la zona Para frenar el avance Consigue la kill Y se mantiene Que en vida No ha habido Refrag por parte De los jugadores De Pusin Ahora sí que lo hay Monster ha caído Una vía de kill Y la situación Se vuelve en un 3-3 Es que Pusin Ha tenido ahí La ocasión clave Es cierto que Entraba Miquel Con el explosivo Estaba solo Sani Cubriendo La bomba de A Y si hubiera sido Tradeado No había nadie En la bomba de A Y podías haber entrado Y plantado el explosivo No ha habido trade Y por lo tanto Sani que Conseguía un refuerzo No sé si ha sido Diría que Alexis Que iba con él A la zona de Alpha Y por lo tanto Conseguía un jugador más Para poder defender Los jugadores de ForteWin Agrupándose en la zona lejana Dejando que plante El conjunto de Pusin Y ahora Van a tener que intentar Hacer el retake Situación complicada Para ellos Dos para dos Al retake Sani que ha localizado Al primero También Volts Y Monster También Spoteado en la pasarela A ver como afronta Esta situación El equipo de ForteWin De hecho Cuidado porque Volts podría intentar El ninja de Fuse Le van a asomar Los dos a la vez Fuex que acaba Con la vida del portugués Se queda solo Sani En un uno para dos Va a tener que correr mucho El capitán de ForteWin No va a poder Con la kill de Monster Pusin Que gana la ronda atacante Y vuelve a poner Las tablas Tres a tres La han jugado muy bien El conjunto de Pusin Sobre todo En esa situación De dos para dos Y aquí de nuevo Rancor Importantísimo Importantísimo Una vez más Importantísimo El señor David Y Serne Pallella Un clásico De Pusin Jugador insignia Uri Me miras riéndote Porque sabes Que tengo razón Uri Uri La medicación A ver si te habrás equivocado La medicación Uri No, no, no No me he equivocado No En fin Empatia 3 Y ahora le toca atacar El conjunto portugués De ForteWin Vamos a ver Qué estrategia Intentan implementar De momento jugando Muy pasivos Aguantando Y holdando muy bien Las posiciones Y de momento Pusin Que yo creo que está En una buena posición Porque si consiguen Otra ronda más Serán Si no recuerdo mal Tres seguidas Esto te da ya Cierta ventaja Aunque Alexis consiga acabar Con la vida de Monster El primero a caer Es un jugador de Pusin Primera sangre Para ForteWin Esto le da cierta ventaja Cuatro para tres Para ForteWin Cierto Kit que Sigue ganando terreno En la zona central Revisando todas las esquinas Esta Foex Que le tenía ganado El ángulo Y pone las tablas En cuanto a hombres Con vida Se refiere Tres para tres Actualmente Se complica El ataque Para los portugueses Bolt Que va a tener que Ganar metros También para Juntarse con Los suyos Bomba plantada En el objetivo de B Tres para tres Que se mantiene Cuarenta segundos Por delante Vamos a ver lo que es capaz De hacer Pusin Que tiene que hacer El retake de momento Sani acaba cayendo A manos de Renkor Hay trade Por parte de Alexis También cae a manos de Mike El tradeo por tradeo Las kills que se suceden Se va a quedar solo Bols con vida Uno de los jugadores Que destacaba Uri en la previa Vamos a ver de lo que son Capaces de hacer Intentaban defusarle Quedan solo veintiún segundos Bols que sigue corriendo Bols que sigue Aquí intentando Hacer la jugada maestra Quedan quince segundos Localiza a Mike Le pega la bala Doce segundos No sabe que le están defusando Foet que lo intenta Va a somar la mira Y le va a defusar en la cara Le va a defusar en la cara Pusin Que consigue la ronda Punto Ha estado de hacerse El clutch Bolt Conseguida aquí La kill muy bien de Mike Pero lo que está haciendo Precisamente el jugador español Es ganar tiempo Mientras Foet Conseguía defusar el explosivo Y luego Tenía tiempo De asomar Y ver si le estaban defusando O no Lo que pasa es que No ha abierto Suficientemente el ángulo Para asegurarse De esa situación Y ha favorecido A que Foet Confirmara el defuse Y de llegar a la ronda Su equipo Tercera ronda consecutiva Para Pusin En este buscar y destruir Les toca atacar Sabemos que es complicado Pero ya lo hemos visto Que han conseguido Ganar varios ataques Ya ambos equipos No es descabellado Pensar en un posible 3-5 Viendo la dinámica Que lleva ahora mismo Pusin Cuidado con el posible fake Cuidado con el posible fake Monster Que se quiere meter Por la zona de ratas Y el resto de equipo de Pusin Pushear la zona de alfa Para así Obligar a Fordiwin A tener que hacer la rotación Monster esperando A que sus compañeros Hagan el primer movimiento En telecomunicaciones Sani Esperando Ganando ángulo Tiene que hacerlo Pusin Y conseguir la kill Sí, sí, sí Tienen que matar a Sani Para obligar al movimiento De los demás jugadores De Fordiwin De hecho ya llega en el apoyo Alexis Aunque llega tarde Sani que ha caído Fuex que se cuela Sigue aguantando con vida Rancor Que intenta apoyar a su compañero Pero Fuex va bailando Con el satélite Se lleva la kill de Alexis Monster Que hace lo propio con Bolt Se queda solo kit En un 1 para 3 Lo convierte en un 1 para 2 Además ha conseguido la kill Del portador de explosivo No va a servir para nada Pusin Que se lleva la ronda Y pone el 3 a 5 En el marcador Qué bien lo ha hecho Fuex Qué bien que lo ha hecho aquí Fuex Qué bien que ha aguantado Qué bien que ha dado la información Y por si fuera poco Conseguía una Y aquí conseguía acabar Con el último integrante Después de recibir Las indicaciones De su compañero Fuex que conseguía Pues una kill Importantísima Lo decíamos La primera kill Tenía que ser del conjunto De Pusin Estaba aguantando Con la mira Muy bien Renkor Tiraba la utilidad Para que Sunny Tuviera que echase para atrás Y se pusiera justamente En el pixel En el que Renkor Tenía la mira puesta Y Sunny caía Y con ello El resto de jugadores De For The Win Podría ser la última ronda Una ronda en la que For The Win Tiene que atacar Y Pusin A priori Le toca el bando Más sencillo El de defender Pero ya no es tan sencillo Cuando tienes a Kitty delante Consigue la kill de Mikkel Situación ahora mismo De 4 para 3 Ventajosa Para el conjunto portugués De For The Win Kids que ahora mismo Diría que es El jugador más determinante Junto a Alexis En este buscar y destruir Pues que la acaba pillando Con las manos en la masa Kill importantísima Porque ya sabe Donde está atropeada El explosivo Aunque muere otro jugador De Pusin Uri Situación Ventajosa Aún así Para el conjunto De For The Win Si que además Consigue plantar el explosivo En una situación De 3 para 2 En cuanto a hombres Se refiere Ventaja para For The Win En cuanto al tiempo Es Pusin quien tiene Todas las de ganar Y además Renkor pone las tablas En cuanto a hombres Con vida se refiere Acabando con Alexis 2 para 2 actualmente 25 segundos por delante Renkor que se junta Con su hermano Con Monster Para intentar Jugar esta situación De 2 para 2 Mientras los portugueses Se están resguardando Para jugar con el tiempo Renkor que espotea Sani Le vuela la cabeza Situación de 2 para 1 Renkor que se pone a defusar Va a asomarle Volt Volt que se lleva La vida de Monster Va a poder evitar El defusen La ha salvado En el último instante Volt Sigue con vida For The Win En este BID Volt que salva Una papeleta Importantísima Que acababa Con la vida De Monster Y finalmente Acababa con Renkor Se le veía Ahí la rodilla Quizás hubiera intentado Hacerlo a la inversa Que Monster Que Monster hubiera sido El que hubiera Defusado El explosivo Y Renkor Se lo hubiera tenido Que jugar En ese mano a mano Pero aún así Va a ser ronda Para el conjunto De For The Win Y estamos Atención En la décima ronda Pushing tiene que atacar Si no consigue ganar Pushing Ahora mismo Nos tendríamos que ir A la undécima ronda Una ronda La que Uri Ya estamos acostumbrados A llegar Si porque justo después Viene el ronda 12 La tertulia De NGL Donde hablamos Del mejor Cod nacional E internacional Primera kill En esta ronda Acabando Con uno de los integrantes De Pushing En este caso El señor Fuex Que ya no está Con vida Se les complica La ronda A los jugadores españoles Que obviamente Si atacar es complicado Si encima partes Con un hombre menos Se complica todavía más Se complica aún más Vamos a ver Que se inventan El equipo de Fuex Monster Mikkel Y Rancor Ahora mismo ya Sin la vida de De uno de sus integrantes La vida de Ya no he visto Quien le falta Le falta Fuex Fuex Claro Es que no pueden entrar Porque tienen la mira puesta Está Alexis ahí Con la mirilla Vol que acaba Con la vida de Rancor Esto pinta muy mal Para los intereses de Pushing Y muy bien Para For the win For the win Que va a forzar Va a conseguir Llegar A la ronda Un décima Va a conseguir Obligar al conjunto De Pushing Espérate porque he hablado muy rápido Ahora sí For the win Que consigue La quinta ronda Y por lo tanto Un décima ronda Que vamos a tener En este partidazo Entre For the win Y el conjunto de Pushing Importante saber Quien puede defender En este caso Va a ser For the win El equipo que defienda Y un mapa Que parecía ganado Para Pushing Con ese 5-3 Teniendo una ronda Defensiva Por delante Ven como Está en 5-5 Ahora mismo Y encima Tienes que volver A intentar El ataque Un minuto 20 segundos Por delante Para saber Quien se puede llevar El segundo mapa Del partido Volt Que ha recibido Algún impacto De bala Le obliga a reposicionarse Pushing Ganando metros En la zona central Tomándoselo con calma Y Renkor Que ya ha caído Ronda que pinta bien Para For the win Alexis Que también cae 3-3 Vamos a ver Que puede hacer El conjunto de Pushing Frente a la internada De For the win Se le ha ido el capitán Se le ha ido el renkor Aún así 3-3 El explosivo Que lo tiene A la espalda Monster Intentando avanzar Mikel De momento Controlando la zona De telecomunicaciones Monster plantando ya El explosivo Pero hay amigo Tenías que chequear La zona de la derecha Kit Que estaba en una buena posición En la zona de Benz Para conseguir la kill Y ahora claro Va a acabar también Con la vida de Foex Sabe de la ubicación De Mikel Se va a quedar solo En un 1-3 Va a acabar cayendo Y For the win Va a poner el empate a 1 En el marcador For the win Que consigue remontar El buscar y destruir Del 5-3 Al 5-6 Los portugueses Que se mantienen con vida En este partido Consiguen poner las tablas 1-1 En el partido Va a ser momento De ir a checkmate Que lo hemos comentado En la previa Que es terreno portugués Ahora mismo En la Masters Division Se complica el partido Y podrían cerrar 3-1 Acuérdate que Que te mencionaba Que el buscar y destruir Era importantísimo Para For the win De conseguir la victoria Si le das un 2-0 a Pusheen Pusheen se viene arriba Pusheen Hace un poco de snowball Y podría llegar a ganar 3-0 Ahora bien For the win con esto Acaba de darle un golpe Un mazazo durísimo Al mental Bueno Le va a afectar Al mental break A Pusheen Sin lugar a dudas Veremos si son capaces De remontar El vuelo O no Pero Lo que hemos visto Es un Un Garrison Realmente en BID Que Bueno Sabéis Ha sido de detalles Individuales La mayoría de ocasiones Hemos visto alguna que otra jugada Sobre todo por parte también De Pusheen Que intentaba también hacer Alguna que otra jugada Sobre todo Para conseguir La primera La primera sangre La primera kill Y un Rencore jugando Muy bien Pero No ha sido No ha sido posible Ha jugado muy bien Alexis Ha jugado muy bien Kids Cubriendo también las zonas Y sobre todo yo creo que La clave ha sido El El apoyo constante Del conjunto de For The Win Se cubría muy bien El BID Lo tienen muy Muy mamado Muy Muy dominado Pues el 100% de win rate De control Lo tiene For The Win El 100% lo tenía Pusheen En Buscar y Destruir Sí, sí Y vamos a Checkmate Que Es donde Precisamente Se encuentra más cómodo For The Win Checkmate Es portugués Sí Es portugués Es Lisboa Es Lisboa Y ahora además Es lo que has comentado tú El Mental break El momentum Lo tiene For The Win Pusheen ahora tiene dudas Después de ver Cómo le han remontado Un mapa que tenía ganado Eso obviamente Mentalmente Afecta mucho A los equipos Y más en Pusheen Que además venía De la dinámica negativa De anteriores semanas Todo Parece indicar Que va a ser For The Win Quien se acabe llevando El partido Todo está sobre la mesa Pero hay que escribir Los mapas están ahí Pero efectivamente Falta el boli Y el papel Para escribirlo Que se acabe confirmando Contra el Checkmate Que ya está Cargando A punto de empezar Antes En el partido anterior Hemos visto Un equipo totalmente Superior al otro A ver qué pasa en este A ver qué sucede En este mapa De Checkmate Que justamente ha empezado Y empieza Con el equipo De Pusheen Atacando Rancor Por la zona de larga Se mete rápidamente En el punto de A Empieza a sumar ya La primera porción Pushea por la zona De hormigón Se va a quedar Finalmente sumando Y de momento La primera porción Que se la lleva ya El conjunto de Pusheen No está teniendo Mucha oposición For the win O sea Mucha oposición De for the win Pusheen Se siente cómodo Monster y compañía Sigue quedándose aquí Y de momento Bueno Van a sumar Les van a permitir Sumar en su totalidad Y esto me sorprende Muchísimo A parte de for the win Uri Les han dejado Capturar el punto de A Pero les han encerrado En la salida Pero Monster Muy bien jugado Con esa doble Da aire a su equipo Y le permite Hacer lo que está haciendo Pushearse en la zona De hormigón Forzando el respawn En información En la caseta blanca Del mapa Intentando forzar Ese respawn Que Que permita A sus compañeros Conseguir las kills Pero tampoco es el caso Porque está solo Monster en el respawn Era un uno para uno Que se ha llevado kit Mientras tanto Los otros jugadores portugueses Que estaban haciendo Lo mismo que Monster Pushearse en el respawn De Pushing Para conseguir las kills Que dejan la ronda En 16 respawns Restantes para ambos equipos De momento Las kills Que favorecen Al conjunto de for the win Con esta doble Que acaban de llevarse Dos por encima Pero tienen aún Un minuto por delante Pushing Y Monster Desde la zona del avión Conseguirá acabar Con la vida de Alexis Extradeado rápidamente Por el gol Que entraba rápidamente Desde el ala Izquierda del avión Para acabar con la vida Del jugador español Cuidado porque Está en la zona De la mesa Y puede realmente Acabar con Foex Esto lo hace muy bien Consigue acabar con su vida Y la verdad es que No paran de sucederse Las kills Y esto favorece Al conjunto de for the win Porque sigue con esa ventaja Pushing Que ve como poco a poco El tiempo se va agotando Tienen que entrar para dentro Tienen que intentar Tomar la zona de bravo Ni siquiera han conseguido Una sola porción Ball que consigue O conseguía impactar La flash En alguno de los jugadores De Pushing Record que acaba con la vida De Ball Quedan solo 28 segundos Se tienen que meter para dentro Y Monster Es el que lo empieza a hacer La primera porción Ya prácticamente asegurada Por parte del conjunto De Pushing Van tener que hacer un stack En el punto de B Los jugadores de Pushing Lo que significa Que viene Kidd por la izquierda Les acaba limpiando Triple en el Compute Global Por parte De los portugueses Que con estas kills Cierran prácticamente La ronda En su favor Cinco reapariciones restantes Para ambos equipos Pero el hecho Es que sigue colado Sigue molestando En ese punto de B Cuidado porque esta triple Puede cambiar la situación Puede cambiar El destino De esta primera ronda De control En Checkmate Viene Ball Por la parte izquierda Se lleva la vida De Mikkel por delante También cae Sani Kidd colado en el respawn Se lleva la vida De Rencor por delante Pero tradea rapidísimamente Pushing con una doble Seis segundos restantes Dos terceros capturados Viene Sani Que dispara las balas No consigue impactar con nadie El Trophy que defiende A los jugadores de Pushing Sani que Se lanza a la aventura Solo No va a poder hacer nada Kidd que está solo Ante el peligro Como ha dejado escapar Esta ronda For the win Parecía que la tenían hecha Pero Pushing ha remontado Y se pone por delante En el control Les faltaban nueve segundos Eh Nueve segundos Al conjunto de De Pushing Para conseguir la victoria Y al final Las prisas Son malas consejeras Se entraban prácticamente Sin reapariciones A lo loco Y acababan cayendo A manos del conjunto Español De Pushing Que pone el 1-0 En el marcador Y que ahora Va a tener que defender La ofensiva De el conjunto De For the win Y Sani For the win Capturando ese punto De A Esta triple Le da también El control Del avión Y Alexis Muy inteligente Pushing Alexis Que no puede acabar Con Mikkel Finalmente El español Le gana el duelo Aquí desde la parte Del avión Consigue hacer La kill De Monster Y podría acabar También con la de Foix Muy tocado Finalmente No se lo va a acabar Llevando Va a ser Foix El que va a acabar Con su vida Con la K-74U Pero esto Va a impedir Que el conjunto De For the win Cierre en el site De A Se mete Rencor Con todo Consigue acabar Con los jugadores De For the win Y no solo eso Sino Que conseguía Bueno aquí muy bien Foix aguantando Triple por parte Del conjunto De Pushing Y lo que te decía Consiguen evitar Que el site De A Cambie Y no solo eso Sino que los están Encerrando en el respawn Pushe al conjunto De Pushing Y no les están Dejando salir Foix Muy bien Acabando también Con la vida de Vol Racha de 4 Para el jugador De Pushing Al igual que Rencor Que también lleva La misma racha Jugando muy bien Pushing Y atención Unir Porque el tiempo Poco a poco Se va agotando Y le quedan Solo 35 segundos Al conjunto De For the win Y Foix Que colado En el respawn De For the win Ha ganado Una cantidad De tiempo Muy preciado Por parte Del equipo Portugués Que ve Como en respawn Va por detrás Tan solo Tres Por delante Pushing Pero es que además El tiempo Sigue corriendo En su contra Ahora Van a poder Parece que van a poder Capturar ese Punto de A Lo que les da Un minuto de tiempo Extra Para intentar Hacerse con el dominio De ese punto de B Y llevarse una ronda Atacante Que de momento No pinta bien Para ellos Bueno y espérate Porque habían conseguido Una doble For the win Que esto le ayuda A poner la igualada En cuanto a repeticiones Se refiere Pero le queda un minuto Y tienen que tomar La zona de Bravo Vamos a ver si son capaces De hacerlo de momento Quieren conseguir La kill de fuego Asuma Consigue otra más Acaba con la vida de Mike Que el madre mía Le está sacando petróleo Hasta XM4 Kids aguantando Se mete para la zona de mesa Acaba otra kill más Muy bien Lo estaba haciendo For the win Espérate porque en repariciones Ahora mismo Sigue la igualada Que eran solo 46 segundos Uri Y el hardpoint ahora mismo Que no ha conseguido pisarlo El equipo de For the win Pero que al final Podría decantarse por kills esto Y rencor Que estaba en la zona de hormigón Buscando un posible push Por la parte lateral del mapa En este caso era Alexis Que lo intentaba La stun muy buena Lanzada por Rencor Detectaba al jugador portugués Con la que después Ha acabado eliminándole Doble kill por parte de For the win Responde con otra doble pushing También 23 segundos restantes For the win Que tiene el control Del top del avión Y Keith Que puede hacer mucho daño En la zona del quinto Punto caliente Sus compañeros Que no entran al punto Necesitan entrar Para parar un tiempo Que va corriendo en contra 11.8 Sunny que se mete para adentro Le limpia monster Doble para pushing 8 segundos por delante Keith que está más centrado En matar que en sumar Va a tener que entrar La desesperada Para frenar el cronómetro 3 segundos Para ganar la ronda Uno de los dos equipos Keith que sigue aguantando Desde dentro Jugando al gato y al ratón Doble para pushing Que quiere defenderse Buena kill de Foex Para limpiar el punto No va a entrar nadie Va a ser ronda Para pushing Que se impone en la defensa Y consigue poner el 2 a 0 Que locura Que locura Que bien que ha jugado Foex esta ronda Y como no El de siempre Rencor Con una con dos Se entraba en el hardpoint En el momento Bueno hardpoint En el punto En el momento En el que parecía Todo perdido Entraba como una exhalación Conseguía la doble Conseguía sumar Y le daba ese minutito Extra Perdón Conseguía evitar Que FordeWin Se metiera para adentro Consiguiera sumar Y por lo tanto Hacía que el reloj Empezara a pisar De al conjunto De FordeWin Hasta el momento De que cuando quedaban 22 segundos Conseguían el minuto extra Y a falta de 11 segundos Aunque quedaran Solo 3 jugadores Con vida de pushing Foex asomaba Y conseguía una kill Importante Hasta ahora para mí El mejor jugador De control de pushing Foex De momento sí De momento Sin ninguna duda Y míralo Consigue una kill A punto de conseguir La segunda Impactaban las balas En Sunny Se mete ya Para la mesa presidencial Y de momento El conjunto de pushing Sumando la zona de Bravo Foex que asoma Foex que se lleva Otra kill más Increíble Como está jugando Llega la doble Eury también Por parte de FordeWin Pero la primera porción Que no va a poder evitar For the win Que lo asume El conjunto de pushing Intentando tomar Alguna porción más Algún tercio más De ese punto de B El equipo de pushing De hecho parece Que lo van a conseguir Al menos dos tercios Todo parece indicar La feed les favorece Y hay dos jugadores Stackeados Dentro del site de B Y fue ganando Todo el top del avión Haciendo mucho daño El SMG de pushing Que también va a pusharse En maderas Intentando Meterse en el respawn Y hacer aún más daño Le acaba haciendo El shutdown Finalmente Bolt Mikkel Metiendo mirilla En la ventana Se lleva la kill Confirma La toma de B Dos tercios También en el punto de A Esto es un caos Ahora mismo Porque pushing Está pasando por encima De ForteWin Siete reapariciones Favorables a pushing Y por si fuera poco Toman el site de Bravo Y les queda la última porción En el site de A Vamos a ver Si son capaces De hacer el equipo de pushing Vaya locura Lo que estamos viendo Vaya paliza Y por si fuera poco Uri ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Es la victoria de pushing Está viniendo Uri Está viniendo Qué ronda de ataque Acaba de jugar pushing Qué control Última vez Que nos fiamos De las estadísticas 100% de win rate Para el conjunto De ForteWin Que acaba de ser Arrancado Acabo de ser Destripado Por el equipo de pushing Que consigue Ganar el control Y ponerse 2 a 1 En el marcador Global Sublime La actuación española Del conjunto de pushing Frente a un ForteWin Que nos sorprendía Al igual que nos sorprende También ver La lobby La lobby Nuestra querida amiga ¿No? Ahí está Ahora sí Ya estamos de vuelta 3-0 para pushing Y ganando 2 rondas De ataque Muy bien Muy bien jugado Pushing No hay ningún pero No hay ninguna No hay nada Que rascar en contra Del jugar De pushing Cuando las cosas Se hacen bien Los resultados No tardan en salir Y eso es lo que está Haciendo pushing Jugar bien Trabajar Y les está dando El resultado Pues Están jugando Como si fuera Su último partido Están jugando Con todo Y les está saliendo bien Liberados Sí 3-2-1 Perdón 3-0 en el control Nos vamos a ir otra vez A Checkmate En este caso En punto caliente Mapa Pushing Ahora es lo que yo digo Es que han ganado 3-0 el control Ahora mismo Pushing Llega así Viene ahora mismo Pushing Con una adrenalina Con un snowball Con unas granadas Muy grandes También decíamos Llega Pushing Al control Con el Con el Momentum en contra Después de que les hayan Remontado el BID Pero esto lo rompe Por completo Uri O sea acaban de dar No un golpe No acaban de romper la mesa Acaban de romper la mesa Como si llegara aquí Batista Y tirara a Rey Misterio Pobrecillo Chiquito Chiquito ahí En la mesa La partida Pues igual Uri Llega Pam Y lo rompe Ni mental break Ni leches Esto es lo que ha sucedido En los primeros 3 mapas El primer mapa Ha sido Punto caliente en Garrison A esta van apareciendo De uno en uno Punto caliente en Garrison Primer mapa Que se decidía 250-193 Mapa Resultado más igualado De lo que ha sido El mapa En sí El BID Que ha sido un 5-6 Para For The Win También te digo Que podía haber sido Un 6-3 para Pushing Podía haber sido Perfectamente Y el control Que ha caído del lado De Pushing 3-0 Podríamos estar hablando Ya del final del partido De un 3-0 para Pushing Pero han decidido Trolear un poquito Rancor y compañía Es que somos Tan sumamente Gafes Creo que es por ti Uri Nah Checkmate Nah Es Lisboa El mapa portugués 100% De win rate En control Los portugueses Van a ganar Sobradamente PAM PAM Hoy vuelve Luri Gafes Lo volvió a hacer Uri otra vez Hoy vuelve Volvemos Y ahora Sabéis lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? Ahora va a ganar For The Win De paliza Y nos vamos a ir Al quinto mapa Un décima ronda Aquí lo leíste primero Aquí lo escuchaste primero Aquí lo escuchasteis primero Va a ganar For The Win En el Checkmate Punto Valiente Nos vamos a ir Al último mapa Y un décima ronda Pero ¿Cuánto va a ganar? A ver No soy tan pitoniso 250 A 170 Ostras 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 Uriol Ostras Uriol Pues vamos a verlo Porque está ya El Checkmate preparado Tampoco nos hemos tenido Que ir muy lejos Estamos ya en el mismo mapa Solamente Ha tenido que pasar Un chico Con Con Un estropajo Y limpiar un poco Las manchas de sangre Y venga Chavales Siguiente grupo Venga El grupo A Ha expuesto Contra el Checkmate Al grupo B Le toca exponer El punto caliente En Checkmate Mapa que ya ha arrancado Primera ventaja En el marcador Para los portugueses Que empiezan sumando En el hardpoint central Y también Al mismo tiempo Pensando en la rotación De cara al siguiente punto De hecho Fíjate En lo que está haciendo Rencor Rencor ya no Ya no está disputando Ningún punto Ya le da igual Todo Lo que refiera Al punto central Lo que está intentando Es cortar rotaciones En la zona de larga Se le colaba Diría que era Bolt Se acababa con su vida Con la diamante Y bien Rencor Pero sus compañeros Que también caían Y es una triple Por parte de For The Wind Porque el propio Rencor También cae Y ahora mismo Está respaneando En la zona contraria Respawn favorable Al conjunto De For The Wind Que sigue matando Que sigue slayeando Y por muy bien Que hubiéramos visto A Pusheen En el mapa De control Ahora está siendo Vapuleado Por For The Wind En los primeros compases Al menos En el comienzo Claro La La Wind Es prácticamente En su totalidad De color rojo Aunque ahora Esa kill de fake Abre un pequeño abanico Para que intente entrar Al retake El equipo de Pusheen Doble para Rencor Puede ser A triple Triple para Rencor Con la Krig Retake efectuado Respawn ganado 30 segundos Que intenta Asegurar el equipo de Pusheen Que bueno Rencor Que bueno el Rencor Y otra kill más Sistema Trophy Por si alguien intentara molestar Y el equipo de Pusheen Que empieza a sumar Y que va a sumar Al menos Los últimos instantes Del mapa Y que va a recortar Diferencia Porque hasta ahora No había sumado Prácticamente nada En lo que llamamos De punto caliente Fue que consigue La kill de Alexis Llega la doble También por parte De For The Win Asegurando ya Esta zona Del Hardpoint Y la siguiente Que la va a tener Controlada Vol Y va a tener Que batirse En duelo Con Monster Que son los dos No con Mikkel Que son los dos jugadores Que estaban dentro del avión Van a llegar también Los refuerzos Y de momento Pues sí que empieza a sumar Sí El equipo de For The Win Que prioriza Tener el control Del top del avión Y ahora sí Se meten en la disputa Doble para Vol Total más para Sun Y triple en el computador Por parte de los portugueses Monster en el P4 En larga Intentando conseguir Alguna kill Con el AK74U Pero no va a tener Demasiado futuro El jugador de Pushing Acaba muriendo A manos de Alexis Doble nuevamente Por parte de los portugueses Quedan 25 segundos Del tercer punto caliente For The Win Que se los quiere adjudicar Pushing también Pensando en la rotación Al siguiente Hardpoint Alexis conseguía Una kill importante Rancor Que perdía el duelo Y por lo tanto Perdían ahora mismo La rotación Al siguiente Hardpoint Que la va a tener controlada El conjunto de For The Win Aquí Alexis Ha sido clave Para el conjunto portugués Que podría superar La barrera de los 100 puntos En el siguiente punto caliente Que de hecho Se va a activar En este preciso instante Y el propio Alexis Es el que empieza a sumar Los primeros instantes Consigue la kill En el top del avión Sobre Fuex Acaba muriendo A manos de Rancor Que se hace con el control De las alturas Del avión Otra para Mikkel Que también está intentando Ganar terreno En la zona de maderas Consigue una doble kill Puede ser la triple Deja muy tocado a Keith También le acaba dejando A medio soplídeo Ese Fuex Quien acaba confirmando La kill 30 segundos por delante 105 a 43 Pushing Que sigue recortando diferencias Y además Tiene la rotación ganada Al siguiente punto caliente Al menos el respawn Es más cercano Para ellos Y podríamos estar Ante una posible remontada De Pushing en el mapa Tuvo la doble Fuex Y conseguían sumar Lo que restaba De Harpoint Se pondrían Solo a 30 puntitos Rancor Con la doble No podía Con la triple Alexis La acababa arrebatando La vida Pero aún así Se quedaba dentro Del Harpoint Mikkel sumando Fuex Ya pensando En el siguiente Harpoint Este Harpoint De la zona De Maderas Este último Quinto Harpoint En el que Ya está ubicado Monster Y en el que Ya empieza a sumar El conjunto de Pushing Esto puede ser Bueno Rancor Que consigue visualizar A Sandy El capitán De For The Win Le acaba ganando El duelo Rancor Le acaban arrebatando A Pushing El punto caliente Porque estaban Muy alejados Los jugadores Pero aún así El respawn Lo tienen favorable Y veremos Si son capaces De frenar Al equipo de For The Win Que ahora mismo Están imparables Difícil Les están encerrando En el respawn Sandy con la Krieg Está mirando La zona de información Y los demás jugadores Están mirando La zona central Del respawn Con lo cual Es muy complicado Para Pushing Poder hacer Algún tipo De retag Aunque las Kills La acaban favoreciendo Limpian Las inmediaciones Del Harpoint 20 segundos Por delante Pushing Que sigue recortando Diferencias Poquito a poco A pesar de que For The Win Les está molestando En gran mayoría De los puntos Fíjate que muchas veces Usted hace lo mismo Empieza For The Win Ganando la rotación O si la tiene ganada Pushing Se la quitan Y luego Tiene que ir Rencore por detrás Conseguir un par de kills Obligar a que El conjunto de For The Win Tenga que mirar para atrás Y en ese momento Pushing coge El cacho final Del punto caliente Y está sucediendo así En la mayoría De puntos calientes Ahora la rotación La tiene ganada For The Win Empieza a sumar Va a llegar Rencore Va a conseguir un par de kills Y los instantes finales Se los va a llevar Pushing ¿Esto qué hace? Hace que la diferencia No sea mayor Prácticamente a 60 puntos Siempre está Es una diferencia Salvable para el conjunto De Pushing Que en cualquiera buena rotación Podría incluso volver a meterse En el partido De hecho la ventaja Que tiene For The Win En el mapa es Debido al primer punto caliente Del mapa Pero en el primero Ha conseguido sumar 40 puntos gratis Porque Pushing ha decidido Rotar de cara al siguiente Antes que disputar Y en esta ocasión Se está manteniendo Constante más o menos Esa ventaja Para los portugueses Que ahora No va a ser el caso No van a sumar La totalidad del punto Y encima Nacen mal De cara al siguiente Es un buen momento Para Pushing Para intentar Hacer esa remontada efectiva Pushing que pusheaba La zona del P2 Dejando a Foix solo De hecho Monster se mete A disputar Y de hecho va a aguantar Aquí A los portugueses Empieza a sumar ya Miquel y compañía En el hardpoint de P2 Y lo importante ahora es Cuanto tiempo es capaz De aguantar esto Pushing Porque aquí es donde puede venir De nuevo la igualada En el marcador Depende del tiempo Que sean capaces De aguantar esta posición Empieza bien El punto para Pushing Doble por su parte Miquel aguantando Desde dentro Mirando las espaldas Por si acaso Algún jugador portugués Respauneara En la parte de Nasa No va a ser el caso Se les está colando El señor Kit Sin ser detectado Respaunea justo Detrás de Foix Que le podría detectar Ahí está Confirma la kill Es Monster Quien se hace fuerte Con la doble Sigue sumando Pushing Que de sumarlo entero Se podría poner por delante De 10 puntos Y nos iríamos nuevamente Al hardpoint De debajo del avión Con máxima igualdad En el marcador Y con Pushing Ahora sí Por primera vez Liderando el marcador Y acaba de dar la vuelta Pushing a un marcador Adverso Un marcador que tenía Muy en contra Y que sin duda 28-11 No, el rencor va Volando por el mapa Se activa ya el hardpoint De debajo del avión Vamos a ver Las kills que se suceden Tiene que ser importante Aquí el retail Por parte Bueno, la entrada Por parte de cualquiera De los dos equipos Y empezar a sumar El que lo hace es el equipo De Fordy Wing Que empieza a sumar Los primeros instantes del hardpoint Empieza a ponerse también Por encima del marcador 159-158 Sigue sumando El conjunto portugués Sigue sumando El conjunto de Fordy Wing Aunque ha sido por muy poco tiempo Se mete también a disputarlo Pushing Este hardpoint Está siendo Super disputado Y la rotación Y la rotación al siguiente La tiene ganada El equipo de Fordy Wing Recordemos que el siguiente hardpoint Es donde está ubicado ahora mismo El señor Kitz En esa zona de larga Y Pushing Que no está sumando Ni está dejando sumar Alexis Que estaba esquivando balas Y haciendo eso Va a encontrarse a Monster Que no se esperaba Ese movimiento del portugués Doble kill Para Fordy Wing Que va a sumar O va a intentarlo Al menos Sumar los últimos instantes Del hardpoint Debajo del avión Ya están también Ubicados en el siguiente Pushing Que ha visto Como había recuperado Una desventaja muy grande Pero se les está volviendo A escapar En el marcador For the win En este cuarto punto de violencia Donde ya están emplazados Sani con la Krieg Metiendo mirilla En la zona de larga Rengor Que se escuela por el medio Se lleva la vida del primero Es Foex Quien le apoya Y Mikkel También triple En el computador Para Pushing Que bien Rengor Acaba deleteando Literalmente Y a Kitz Limpian el punto caliente Los jugadores de Pushing Quedan 35 segundos Y están sumando Podrían llegar a superar La barrera de los 200 puntos El equipo de Pushing Con un rencor Imparable Intratable Una auténtica bestia Aún así Triple los partes Del conjunto de For the win Llega Foex con una No puede con la segunda Aquel que acaba con la vida De Foex finalmente Se va a meter a disputar Lo conjunto de For the win Y se vuelve a poner Por delante en el marcador Esto es un no parar La diferencia que es mínima Este mapa Que está siendo de infarto Y que Pushing Podría conseguir cerrar Y llevarse los 3 puntos Recordemos Si consigue ganar Este punto caliente De momento Monster que empezaba a sumarse Tiene que ir para atrás Eso no va a meterse para el blanco Para el harpoon Quedan últimos segundos Y ahora va a ser clave La zona de maderas Porque está abriendo Como siempre Rencor el solito El 1 para 1 Que se acaba de llevar Rencor era clave Se adueña de esa zona De blanco Va a tener otro 1 para 1 Vital Y se lo va a volver a llevar Estas kills de Rencor Que pueden ser decisivas Para el de venir del mapa Le viene por la espalda Kit Rencor Aumentando la ventaja En el marcador Monster que acaba Con la vida de Sunny Que quería colarse Al respaldo Pero donde va chaval Le acaban eliminando Fuex aguantando Desde dentro Doble para los jugadores De Pushing Rencor que sigue Con su racha Racha de 5 En este momento Para él Mikkel que le apoya La fitra de Ada 203 a 184 Ahora mismo Favorable a Pushing Y pero es que ahora mismo No hay nadie Que para Rencor Finalmente digo esto Y le mata Alexis Intenta entrar en el punto For the win La ventaja Que es para Pushing Nos vamos a ir nuevamente Al hardpoint central Donde ya se quieren Emplazar los portugueses De momento Los jugadores portugueses Están bien ubicados En la zona del avión Donde tendríamos La tercera rotación De hardpoints Y Rencor buscando Las 40 kills De momento Consigue también Una kill Es una triple Parte del equipo De Pushing Que puede tomar La zona del avión Ahora mismo Sunny disputando Junto a los jugadores españoles Ahora mismo Vamos a ver Lo que es capaz De aguantar El jugador portugués Acaba cayendo La mano de Foy Con la diamante Es una doble También por parte De Ford de Wink Que entra a disputarlo Madre mía El hardpoint en disputa Pero ahora mismo Sumando el conjunto De Ford de Wink Que va a llegar también A los 200 puntos El final del mapa Que va a ser apoteósico Uri Y el conjunto de Pushing Que dice Bueno Tenemos que intentar Llegar al otro lado Porque Ford de Wink Es cierto Que no puede cerrar aquí Pero tiene el respawn Al segundo hardpoint ganado Problemas ahora mismo Para Pushing Problemas para Pushing Para intentar darle la vuelta A la situación actualmente Monster que la puede liar muchísimo Se cuela por la espalda Se lleva la primera Tiene al segundo en la mesa Dando tiempo a sus compañeros Es Ford Que acaba haciéndole el shutdown A Alexis Que estaba sumando 15 segundos restantes Que se va a adjudicar Pushing Que ya empieza la cabalgada directa Al responde El segundo punto caliente Que bien, Bolt Bolt muy inteligente Se pone a resguardo Quiere jugar con su vida Quiere aguantar con vida como sea Le van a venir por los dos flancos Se lleva la vida de récord por delante Le dispara a través de las chapas La acaba eliminando Es una triple en el Copicobal Por parte de FordeWin 217 a 215 Los portugueses Sumando y ganando el respawn Esto que se puede acabar aquí Podría cerrar aquí El conjunto de FordeWin Tiene que aguantar Los últimos 25 segundos Que le queda Y el equipo de Pushing Que tiene que precisamente Pushear Hacer un push final Para intentar arrebatarle El hardpoint Y matándose entre sí No es buena señal Mikel que va a intentar Hacer el pick Bolt aguantando Consigue la kill de bolsa Se consigue meter para adentro El conjunto de Pushing Que de momento Consigue dar un poquito de aire Pero aún así Podría cerrar el conjunto de FordeWin Que dan 30 segundos Se mete para adentro Fue que acaba con la vida de Sani Dos jugadores de Pushing Metidos para adentro Y espérate Porque Pushing Incluso podría No podría cerrar aquí Pushing no podría cerrar aquí Van a tener que irse al siguiente Y de hecho Clave va a ser El señor Mikel Que se está colando por la espalda Y que podría localizar a Sani Ojo con ese número uno Era Alexis que se colaba También lo intentaba El número cuatro En este caso es Kidd Se mete para adentro del hardpoint El punto en disputa Aún podría cerrar Alguno de los equipos Acaba llevándose la kill El señor Kidd Es una doble para él No va a poder cerrar aquí El equipo de For The Win Nos vamos a ir al hardpoint De debajo del avión nuevamente Tres jugadores de For The Win Ubicados Mikel se lleva la primera Porque sigue aguantando Y se lleva el mapa El equipo portugués 250-233 Nos vamos a ir al quinto mapa De este partidazo Lo predecía Suri Quinto mapa Un décima ronda Qué locura de partido Sinceramente Es un auténtico partidazo Podría haberlo ganado cualquiera Es cierto que quizás Esa ventaja Que conseguía For The Win Al principio La ha estado arrastrando Durante prácticamente Todo el mapa Hasta que Pushing Conseguía darle la vuelta Y hacía ilusionar A los suyos Pero finalmente For The Win Muy acertado Bolts ha sido El jugador clave Pushing por encima Del marcador Llegaba a la rotación Al segundo hardpoint Se quedaba escondido En la zona de amarillo Pasaba Creo que era Foy No lo veía Conseguía una kill Conseguía otra Conseguía aguantar Y llegaba toda la caballera La caballera de For The Win Y conseguía sumar Muchísimos puntos En ese hardpoint Que finalmente Pues le daba la victoria Al conjunto De For The Win No lo han cerrado En ese hardpoint Pero sí que se han quedado A tres puntos Que luego Pues por mucho Que hubieran conseguido Aguantar Pushing No llegaban A la zona de debajo Del avión Y por lo tanto Los portugueses Que conseguían poner El empate A dos En el marcador Ahora mismo Uri Vamos a irnos Al buscar Y destruir En el mapa De Raid De nuevo Una situación Atípica Ver un BID En Raid Y más Un BID Que va a suponer Tres puntos vitales Porque recordemos Que estos dos equipos Necesitan Si o si Los tres puntos Sobre todo Pushing Que está con una victoria For The Win Tiene dos Si Pushing gana Hoy Se juntaría otra vez Con la parte alta De la tabla Pero si pierde Quedaría descolgado Junto a Veteranos Que mañana jugaría Contra Melia Que también está En esa parte Con tres puntos Está la liga Muy apretada Espero que la estéis Disfrutando Tanto o más Que nosotros Porque la verdad Es que puede suceder Cualquier cosa Es que un equipo Que se duerma Se va al pozo Si se duerme un equipo Se va al pozo Y la parte de abajo Hay equipos Con ganas de subir también Y en la parte de arriba Hay equipos Que están empezando A tener flaquezas Así que bueno Habrá que ver Cómo termina De eso Los equipos Que están más En crisis Son los equipos Que están arriba En la clasificación Anda Anda Bueno Tengo ganas De ver El quinto Y definitivo Mapa En el día de hoy Este Buscar y destruir En raid Lo hemos visto En el enfrentamiento Anterior Ha sido una paliza Ha sido un visto Y no ha visto Si Veremos ahora Que tal De hecho Nunca había visto Lo de Que una ronda Fuera tan rápida Que ni siquiera El juego Te la pausaba Seguía el contador Hasta Bueno Pues Ya se acabará Sí, sí, sí Es programación El juego no espera Que en 10 segundos Ya se haya Resultado la ronda Y es lo que ha pasado Primero una team kill Con la granada Y luego la triple De Glykes Metiendo mirillas De la cocina Increíble Bueno No sé cómo estar Ahora mismo La mentalidad Del conjunto De Pushing Al haber perdido Al haberlo tenido Tan cerca La victoria Y tenerse que ir A este mapa De raid Y el conjunto Portugués De For The Win Que ahora mismo Tiene que estar Con el ánimo Por las nubes Y este es un buen mapa Para pinchar Si se puede En más de una ocasión Algún mixón De alguno De los equipos Sobre todo Si puede ser de Pushing Que es el que entendemos Pero el mapa Que ya ha empezado Primera ronda En juego Atacando Pushing Primera sangre Para Fueck Que se escapa Con vida Tocado Se va a dirigir A la cocina Donde se va a encontrar Ahora mismo Con Alexis Ese uno para uno Se lo va a llevar Nuevamente Fueck Situación de cuatro Para uno Sani Solo ante el peligro Spotea al primero Pero rencor En las ayudas Está muy bien ubicado Primera ronda Para Pushing Con cero Ha jugado muy bien Pushing esta ronda Y rápidamente Perdía dos integrantes El conjunto de for the win Y los dos Pues mira Los eliminaba En este caso Fueck Que sin duda Si no Si no está llamado A ser el MVP Es porque Rencor Se va a hacer un pedazo De busca y destruir Tremendo Y porque bueno Es que ¿Cómo no se lo vas a dar A Rencor? Uri Esa es mi pregunta ¿Cómo no le vas a dar El MVP a Rencor? Nah Si gana Pushing Se le tiene que dar A Rencor ¿Cómo no le vas a dar El MVP a Rencor? Es que me está gustando Cómo está jugando Fueck A mí Miguel Siempre que castigo Pushing Fueck juega bien A mí Miguel Me está gustando mucho Y Mikel también Pero el problema es ¿Cómo no se lo vas a dar A Rencor? Claro Si es que está volando Por el mapa Segunda ronda Ahora Le doy al conjunto portugués Atacar De hecho Pushing ha hecho Lo más difícil Ganar una ronda atacando Y es el turno De For The Win Que se lo está tomando Con calma De momento En estos compases iniciales Y la posición de Fueck Que puede ser peligrosa Porque no le tienen detectado Y si en algún momento Se atreve a pushear Un momento Puede liarla Bastante En el mapa Kitz que se lleva La primera kill Sobre Monster Abriendo la lata Para su equipo Alexis que puche Acaba también Con Mikkel Situación de 4 para 1 Ahora es Rencor En el que se queda solo Ante el peligro Le acaban eliminando For The Win Que consigue ganar La ronda limpia Y poner las tablas En el marcador 1 a 1 Pues lo hacía antes Pusheen Y ahora lo hace For The Win Consigue ganar La ronda En ataque Poner la igualada En el marcador Vamos a ir al cambio De bando Es turno de atacar Por parte Del conjunto De For The Win Y es un buen momento Uri Para escuchar Al equipo de Pusheen En esta ronda Así que Si te parece bien Vamos con ello Vale Yo tiro Trophic La B Si perdón Me he reído con control Me he reído con control Perdón Dale Cuidao al medio Han tirado piña al medio Le da al furgoneta David Mira a mi izquierda Mira a mi izquierda Estoy super close Mira a espalda Cuidao Arte Buena kill Buena kill Dale Arriba Arriba la bandería La bandería un tiro La bandería un tiro Escucha La bandería muy tocao Y otro Cuida a espalda Cuida a espalda Vale Le comemos al de arriba Tiene que comer algo Me pilla el de medio Me pilla el de medio It tocao Claro tío Por ahí estamos escuchando Al conjunto De Pusheen Uri Que Bueno planteaba muy bien La jugada Conseguía la primera Kill De hecho a manos de Foy Pero luego Era arrollado Por For The Win Y silencio Sepulcral El que había en el final De De la comunicación De Pusheen Después de perder La ronda Uno a dos Que sube A favor de For The Win Que va a tener ahora El ataque En sus manos Dirigiéndose al punto de A Donde está Tan solo Monst Tierra la primera sangre Que cae para Rancor Volt Que pone las tablas Nuevamente En cuanto a hombres con vida Se refiere Tres para tres Un minuto de tiempo restante Esta kill De For The Win Lo que obliga es A Miquel En este caso Rotar Volver tras sus pasos Y dirigirse A ese punto de A Donde Keith Ya ha hecho efectivo El plante del explosivo 40 segundos por delante En un 3 para 3 3 para 3 Ahora mismo Favorable El conjunto de For The Win El conjunto de For The Win Uri me gustaría Escuchar a For The Win En la quinta ronda En la quinta ronda En la quinta ronda El equipo de For The Win Ok, Vitor Volte Vitor Vitor Tens o zigue Consegues puxar o zigue Para eu picar isto É, to puxar o zigue Agora a tica Talvez existe Ah, tava nas escadas Vou puxar pelas escadas Vou puxar pelas escadas Dead, dead, dead Tá nas escadas Escadas, escadas Morto, morto, morto Direita, trade, trade, trade Ele tá a olhar para o outro lado Bem, bem, bem Deve estar a ver o flank Ou assim Tá top, 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 top Estou puxar Estou puxar, puxar Estou puxar, duxar, duxar Duca, duca, da direita, pessoal Nervios Nervios Nervios, pero Ante todo Calma Del conjunto de For The Win Que veía como le plantaban Y rápidamente Conseguían ganar la ronda Y ponerse por encima En el marcador Consiguen darle la vuelta Dos a tres El conjunto português Portugal Que se pone por delante Pero aún queda mucho Buscar y destruir Uri Tranquilo Hasta la undécima ronda Aún hay tiempo Hombre La undécima ronda Todos sabemos lo que es Como vamos a ir A la undécima ronda Como no te voy a querer Lo sabe todo el mundo Que nos vamos a ir A la undécima ronda Ronda atacante Por parte de For The Win Agresiva por parte de Bolt No ha sido detectado Que daño que puede hacer Bolt Que daño puede hacer Bolt Se lleva la vida del primero No va a haber a ninguno más Porque están Los otros integrantes de Pushing En la zona central O en el Chiringuito Eso da Vía libre Al equipo português A poder efectuar El plante En el bombsite De B Foekt Que está jugando Demasiado agresivo Y está jugando Muy solo Se lleva la vida Rancor de Sani Pone a establas En cuanto a hombres Con vida se refiere Bolt que acaba Con la vida de Foekt Y estamos en un 3 para 2 Monster desde el top De arte De cuadros Intentando Spotear algunos jugadores De For The Win No va a ser el caso Quien sí lo hace Rancor Situación de 2 para 2 2 para 2 Rancor Conseguirá también acabar Con los sistemas Trafic que dan solo 19 segundos Y hay que después Saler el explosivo Para el conjunto de Pushing Si quieren ganar la ronda Rancor que intenta Puchar la zona de la banderilla Creo que ha escuchado Pues era Alexis El que está en la zona De la rotonda Va a sumar Apuntasado de llevarse El jugador portugués Pero finalmente Consiguen acabar Con los 2 jugadores Del conjunto de Pushing Y For The Win Que se pone por primera vez En el marcador Por delante En 2 puntos Aquí muy bien Bolt Sobre todo Por la internada Que ha hecho la banderilla Consiguiendo la kill De Foekt Y permitiéndole Al jugador portugués Adoptar esa posición Una ronda muy agresiva De Bolt Y esa primera sangre Al fin y al cabo Es la que ha abierto La ronda para su equipo Monster Hace falta un poquito Más de Monster Aún no ha conseguido Impactar ninguna Ninguna bala Que fuera letal En los jugadores De For The Win Y ese rosquito Que de momento Campea en el marcador 0-5 Alexis aguantando Aquí en la zona de la banderilla Le va a caer la cegadora Se tiene que echar para atrás Tiene que sacar la diamante Y para ir más rápido Tiene que llegar también La cobertura de Sus compañeros Le comen, le comen Fox aquí aguantando Le va a llegar la kill Que bien que lo ha hecho Pushing en esta Bueno En esta pequeña táctica En esta micro Y encima va a conseguir Hacer el plantel Van a poder plantar El explosivo Va a ser Monster El encargado de hacerlo Situación de 4 para 3 Favorable a Pushing Con el explosivo Plantado Alexis llegando Por la espalda Detectado por parte Del pequeño De los Isernes Fuex Quien la acaba eliminando Otra más para Renkor Se queda solo Sani con vida Que va 1-4 En el marcador Mal partido El que está realizando Hoy Sani Que no va a poder Hacer el clutch Ronda para Pushing Que recorta diferencias Y suma la tercera 3-4 Poco a poco Nos acercamos Uri La undécima Se nota Se siente Y quieras o no Siempre está presente Cambio de bando Es turno De atacar Del conjunto De For The Win Ahora mismo Ubicados En la zona De garaje En la zona De los Lamborghinis Algunos antiguos Pero igualmente Preciosos Algo que no tendremos Tú y yo en la vida Nunca digas nunca Uri Bueno Alexis puchando La zona de la rotonda De momento Rotonda no lo sé Pero pisando el acelerador Ball sí que Sí que está Es 7-4 Para él Consigue la kill Rancor Que acaba también Con la vida de Alexis Y pone la igualada En cuanto hombres con vida Se refiere Pero de momento El conjunto de For The Win Que tiene que echarse para atrás Y aquí Monster no tiene clave Monster que va a asomar Monster que no consigue acabar Con la vida de Kids Tenía la posición De los dos jugadores De For The Win Para conseguir una kill clave Y finalmente Ha sido eliminado Y el conjunto de For The Win Que va a poder plantar En el side de A Aunque había un jugador cerca Que no sé si podía Acabar con su vida Se animó y listo Se ha quedado Fuez que fallaba las balas Fuez que Acaba perdiendo el chal Acaba consiguiendo la kill Pero es rápidamente Tradeado For The Win Que se va a llevar La quinta ronda Una ronda Uri En que Era prácticamente La ronda era de Monster La ronda la tenía Monster Aguantando aquí En este partido Cuando está mirando Sani Tenía a los dos jugadores Y finalmente Fallaba el chal Imagino que también Por tema de nervios Es normal Que también estos jugadores Que quizás Monster, Foik Y Mikel No están tan acostumbrados A jugar Quizás Mikel sí Pero Monster y Foik No tienen tanta experiencia Como el resto de jugadores Y Es normal También perder un chal Por los nervios Pushing contra las cuerdas Es momento de Irnos a escuchar Cómo se comunican Los jugadores de Pushing En esta ronda Mira al medio Tenemos espalda Hay unos subas escaleras Ah, no fue Tengo arriba la bandera No, la bandería arriba Si salta lo mato Si salta lo mato, bro Tengo uno aquí En subas también, eh Oye Una vuelta Tengo un tiro Vuelta, vuelta Apoyame, apoyame, apoyame Apoyame A vuelta, muerto He hecho para atrás En escalera, bro He saltado O sea Buena Buena, coño, va Por favor Vamos a meter una defensa Chavales, tío Me cago en Dios Aguanta la puta Aquí, tío Uri Uri Nos van a manejar hoy Nos van a manejar hoy Bueno Ronda que se ha llevado Pushing Y rencor Al terminar la ronda Que lo decía Vamos a ganar una defensa Chavales Que se supone Que es lo fácil Vamos a ganar la defensa Y forzar al menos Esa undécima Que Bueno Pues alargaría Un poco más el mapa Estaba viendo que de momento Las jugadas agresivas Suelen Suelen dar sus frutos En este mapa Efectivas Décima ronda Podría ser la última Si la gana Forte Wayne Va a ser la última ronda Del partido Forte Wayne conseguiría Tres puntos Si no Nos iríamos A la undécima ronda Uri Lo van a intentar De momento Los diez jugadores Con vida Kitz portando el explosivo Alexis que piquea La rotonda Acaba siendo espoteado Por Miquel Un Miquel Que de momento Tiene que aguantar Y rotar hacia la bandería Alexis agresivo Sabe que le ha funcionado Una vez Y por qué no Le podría funcionar Otra Consigue acabar Con la vida de Miquel Pushing Que pierde Uno de sus integrantes Porque consigue localizar A varios jugadores Del conjunto de Pushing Ha visto que varios han pasado Sabe de la información El conjunto de Forte Wayne Y empieza a agruparse Sani que acaba Con la vida de Rencor Uri Cuidado porque nos podíamos llegar Al final del mapa realmente Podría ser el final del partido Monster Y fue para hacer el milagro Situación de uno para dos Monster que lleva Una kill en todo el mapa Está en una situación límite Se lleva al primero No puede Con el segundo Forte Wayne Que se lleva la ronda Y el mapa Se impone en este partido Clave para ambos equipos Suma una nueva victoria Que le catapulta En la tabla De la clasificación Y hunde Un poco más A Pushing Al conjunto de Pushing Que luchó hasta el final Y no consiguió la victoria Hemos visto a Monster Desaparecido En este buscar y destruir Y hasta la última ronda No ha conseguido Ninguna kill Ha tenido que pasar Diez rondas Para que consiguiera Mojar Aquí el jugador De Pushing Y la verdad Podría haberse Llevado cualquiera De los dos equipos Y nuevamente Una vez más La agresividad Acaba siendo premiada Pucheaba Alexis Y mira que es raro Porque puchear Sin humos Tal cual Pucheas Y consigues La kill Y le das la ventaja A tu equipo Porque una vez que Si pucheas Y consigues la kill Significa que estás En una posición avanzada Y ya estás frenando Al equipo Al equipo rival Y tus compañeros Pueden puchear más Y ganar más terreno Pushing lo que estaba haciendo En las defensas Era dar prioridad A la zona central A lo que viene siendo El quinto punto caliente Donde destinaba A Miquel Perdón a Miquel A Monster Y a Fuex Los destinaba ahí En todas las rondas defensivas Jugando agresivos En ese tramo inicial Pero Fuex y Monster Lo que tenían que hacer Era o flanquear Rápido Si no había nadie O volver Y mirar por Por los pilares Por las columnas Pero es que estos apoyos No estaban llegando Y dejaban a que For the win en ataque Hiciera lo que quisiera Por el P1 Sin que Miquel Tuviera ningún apoyo Ninguna información De que le estaban pucheando Miquel en la última ronda Muere porque él Está mirando a la oposición Nadie le está mirando El cruce desde la zona central Y le han llegado Alexis como lo ha querido Sin recibir ningún disparo Ni nada Y a partir de ahí Pues las rondas Iban de cuesta abajo Y sin frenos A favor de For the win Que al final Se han puesto en este mapa Y partido Sí, yo creo que es más de una ocasión Yo creo que For the win Se ha dado cuenta De que quizás Miquel se quedaba un poco solo A la hora de cubrir esa zona A veces cubriendo Desde las escaleras Otras veces Desde la zona de la bandería Y que consiguiendo esa kill No iba a haber ese trade Que muchas veces hay Y eso Alexis se lo ha jugado Porque podría haber Ha habido dos jugadores perfectamente Una en escaleras Y otra yendo a la bandería Pucheas Y te acaban matando Ha pucheado Y la ha salido bien Al final El haber cuatro jugadores En un mapa que realmente No es pequeño Da pie a que haya Muchas zonas Y hay alguna En la que no está controlada Entonces Siempre vas a poder colarte Vamos a repasar Lo que han sido Los enfrentamientos En el día de hoy Al menos lo que ha sido En este último partido Vamos a repasar los mapas Empezando por ese Hardpoint Ese punto caliente En Garrison Con Bueno Ahora nos sale ahora sí Victoria Para el conjunto de Pushing por 250 A 193 Después íbamos a un buscar Y destruir Con victoria Para For The Win Por 5 a 6 Hemos tenido que ir A la undécima ronda Para conocer El desenlace Y los portugueses Ponían el empate A uno Control Que se lo llevaba Pushing 3-0 Y daba pie A que El equipo español Soñara En la victoria Y los tres puntos Pero después Uri Ha venido a la hecatombe De For The Win Sí For The Win Que ha remontado El partido Con ese punto Alenten Checkmate 233 a 255 Y ha culminado La remontada Ganando el último Y decisivo mapa El buscar y destruir En Raid 6 A 4 For The Win Que sigue sumando De 3 en 3 A pesar Del primer Bache Que se encontró En el camino Con la derrota Ante Paragon Desde entonces Solo conocen la victoria 3 de 3 En las últimas Tres jornadas Y lo que decíamos Siguen Nascalando En la clasificación Y se juntan Con Clash Y Mavericks En el top Y es un momento También Uri Para darle Una recompensa A todos nuestros Queridos espectadores Que están aquí Aguantando Que están aquí Quizás cenando Que están aquí Disfrutando Y que están aquí Viviendo con nosotros El Call of Duty Así que Para todos los que os habéis quedado Aquí llega El dropeíto 500 puntos Code para vosotros ¿Y qué tienen que hacer Para participar? Muy fácil Escribir Exclamación Masters Division Masters Con ese final Con ese de sí Porque si ponéis Masters Division No cuenta No vale Truco que os doy Porque se llama Masters Division La competición Escribir Exclamación Masters Division En el chat Y tenéis Un minutito De tiempo Más o menos Para poder participar En este drop De 500 puntos Nuestro propósito Uri Es que Al finalizar La temporada No haya nadie En el chat Que escriba Masters Division Que la gente En Twitter Escriba Hashtag Masters Division Y la jornada Y que nadie diga No, voy a competir En la NGL No, vas a competir La Masters Division Que es de la NGL Este es nuestro Pequeño objetivo A corto plazo Y otro más Que no es Directamente nuestro Pero Les echamos un cable A la gente de Clash Que la gente aprenda A decir Clash Y no Culash Es que nunca le he llamado Mal Yo siempre Lo hice una vez Me dijeron No, no, es Clash Y desde entonces Siempre intento corregir Y es Clash Es fácil, es Clash Es que a un día Hay gente Que le llama Culash Entonces, bueno Les echamos un cable Un clave Un clavo Toma Un clavo En fin Bueno Ahí vamos la participación En los últimos instantes Uri Para que puedan participar En este drop Y ahora En 12 segundos Vas a cantar A la ganadora O ganadora De este drop De 500 puntos Recordar que mañana Después del primer partido También habrá Este drop Y después del partidazo Drop doble Con esos 1000 puntos Así que Ya sabéis chicos No podéis fallar Pues el tiempo Que ha llegado su fin Vamos a saber Quien es el ganador ¡Bueno! Chemaz Chemita Chemaz Ganador De los 500 Cut Points Grande Grande Chemita Jugador de Empire Club En otras competiciones Así que enhorabuena Chemita Por esos 500 Cut Points Desde el chat Podéis escribir Hashtag Tongo Si no Os ha tocado Ya lo sabéis Es un tópico Es un Bueno Rituales Son tradiciones De los drops Y también es tradición Después de un partido No sé He hecho unas cosas Súper raras con la mano Parece que yo ya Voy a hacer un poquito De tooting De este Después de De cada partido También Hay algo que es Típico Y es el MVP ¿Quién crees que puede ser El MVP? Uri Yo creo que va a estar Entre Bolt y Kitz Estoy de acuerdo Hoy por la primera vez Sani no va a estar En el MVP Estamos de acuerdo Vale vale Voy aprendiendo del maestro Voy aprendiendo del maestro Y yo se lo daría a Kitz Sí Es cierto que quizás Bolt ha estado Más acertado En algunos momentos puntuales Pero quizás ha estado Más regular Y sobre todo En los momentos En los que ha brillado Ford de Winner Porque Kitz también Estaba estompeando Así que bueno Nosotros hemos dicho La nuestra Queremos saber También que opináis vosotros Entre estos dos jugadores Tanto Bolt como Kitz ¿Quién creéis Que se va a llevar el MVP? Ya lo sabéis Para participar Pues el mismo Funcionamiento que con los drops Exclamación Bolt O exclamación Kitz Para Para votar A quién creéis Que va a ser el MVP Os lo repetimos Una y otra vez El que votéis vosotros No significa que vaya a ser el MVP O el que digamos nosotros Significa que vaya a ser el MVP Hay unos encargados arriba Que son los que se encargan De recopilar Todas las estadísticas Y Y de decidir Quién es el El mejor jugador del partido De hecho creo que lo vamos a esvelarlo En breve Vamos a ver si sale La La barrita O sale el MVP Ahí está Bueno Kitz Bueno Kitz Bueno Kitz El niño maravilla El niño maravilla Es que a Alexis también le llamo niño maravilla Yo le llamo Kitz Porque Kitz Kitz es niño Kitz es niño Alexis Es el CR7 del COT El CR7 del COT Bueno CR7 tiene unos años Portugués Físicamente el tío es fuerte Alto Guapete el tío Guapete A ver las cosas como son No pasa nada Alagos Alagos Tiene alagos para todo el mundo Venga toma Muy bien Bueno de momento mira 64% para Kitz Yo creo que se lo va a llevar Kitz Sinceramente Así que vamos a ver Quien es el MVP No se hayan dudas De quien se lleva el MVP Bueno pues es Bolt Bolt MVP De este partido El jugador de For the win Enhorabuena a él Obviamente A pesar de ser el MVP No va a ser a él A quien tengamos En la entrevista Por partido Como llevas el inglés Granel Quería mirar a ver Contra quien se enfrenta For the win La siguiente jornada Para preguntarle sobre Como se ven de cara A ese partido Diría que es contra Clash Contra Clash Diría que si Diría que si Es contra un equipo De la tabla alta 100% Pues mira aquí tenemos A Bolt Con 1888 De puntuación media 0,91 De respawn Y el K De buscar destruir C1 con 85 No son malas stats Para Bolt Para nada Para nada Son malas estadísticas Para Bolt El portugués Que se lleva El segundo MVP De la jornada El segundo MVP Del día El último MVP Del día Y ahora va a ser El turno De demostrar Nuestro espectacular nivel En inglés En lenguas extranjeras Para hablar con Uno de los protagonistas Al que ya tenemos Aquí con nosotros Hello kids Hello How are you man? Hello I'm fine What happened? What happened? What happened? I expected To be a 3-0 Easy? Yes I did expect it But they were They impressed us For sure I mean I just think I just thought Overall we were A better team But we just Choked so much On the respawns We were playing In such bad positions All the time And I mean They just play Better than us You know So And we just Managed to win The S&D somehow And yeah It was a win In the end So that's what matters The next week Probably you play Versus 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 Against Clash What do you think About this team? Ithash is a Really good team It's a team That's been a rivalry Since MW So they're pretty Tough to beat But We are We're going to try Our best To try to Come out on top On that match And we'll see How it goes Last question Kids What happened In the In the control Checkmate Was your best Map In that mode But You were smoked 3-0 I mean It was It wasn't even That we were smoked The rounds Were all really close And they just Got the key kills On us In the last seconds And so they managed To come out on top In every round Because we just Choked in the end Basically They had more ice On that control For sure Yeah Ok Thank you Thank you Kids for Your words And next Luck The next match Me sale muy Spanglish No se por qué Ya le digo Thank you Kids for Joining us And good luck In your next Matches Ok Thank you Me sale Me sale Me sale muy Español No sé por qué Estoy muy cansado Te sale un Spanglish Espectacular Sí Y normalmente No me suele A mí ¿Sabes lo que me sale mal? Que nos hemos reído Y que a lo mejor Se puede pensar Que nos estamos riendo De él Y no es para nada Lo que ha sucedido Estaba diciendo Y mi cabeza decía ¿Por qué lo pronuncia así? Porque hay que valorar Lo que hacen estos chavales Sí, sí, sí Que hablan nativamente portugués Algunos Hablan incluso castellano Como es Sani Probablemente debe ser la calor Es que estoy sudando Que flipas Sani habla en castellano Y lo hablan muy bien Y además Cuando hablan con nosotros Hacen el esfuerzo también De hablarnos en inglés Así que Sí, sí, sí Hay que valorar Todo lo que hacen Estos jugadores De For The Win Darles la enhorabuena Por la victoria Desearles muchísima suerte Para la próxima semana Nosotros Que por hoy Ya no tenemos Nada más Más que contaros Nos vamos a dar más la turra Nos vamos a despedir Ya está Pero nos vamos Nos esperamos mañana Con dos partidazos más Entre ellos El de la jornada Va a ser un 3-0 Para Klaas Uri Total Va a ser una paliza Del conjunto de Mavrisa Veterano El objetivo real Es quedar top 1 100% No hay otro objetivo Ganar la NGL Y ganar todas las competiciones Que juguemos Nuestro objetivo real Tiene que ser ganarla No hay otra Bueno Cualquier cosa Que no sea ganar Va a ser un fracaso Entonces imagino que os veis primeros Con diferencia ¿Cuál es vuestro rival más directo? Mavericks Es el rival directo A ver Pienso que están a la altura Pero creo que es una falsa ilusión Creer que ellos van a ser los campeones De la Master Division Kill para él Ahí está Confirma la kill Con la diamante Real Se queda solo Kriste Que va a tener que hacerse Un 1-1 Tienen que hacer la pinza Para entrar en este punto Mientras tanto La triple Acaba de marcarse Y esto debería ser La sentencia del partido Esa reaparición En la esquina opuesta Del mapa real Que sigue colado Se lanza el trophy Para protegerse Y a pushear de cara Al siguiente hardpoint A pesar de que aún queden 30 segundos Puni Que sigue matando Doble para él Racha de 9 Puede ser Racha de 10 Y ahí está La acaba confirmando Saca la diamante Saca la diamante